Capítulo 14 El hijo prodigo, cuando las aldeas ninja se crearon imitaron una vieja estructura en desuso desde la época de los daimios, el shogunato, tomaron la estructura básica, un administrador militar de un territorio civil militarizado, la idea fue tan impactante que se replicó en cada país militarmente competente para ello. Esto trajo pros y contras principalmente durante la primera gran guerra shinobi pues no había una ruta efectiva de negociación entre las aldeas shinobi y mucho menos con el país que la tenían pues muchas de ellas tenían una independencia casi total del gobierno nacional solo dependiendo del tesoro de cada nación. El problema principal fue que los líderes de cada país no sabían cómo negociar. Así que se creó una figura para ello. Así la familia del Kage se volvería la familia para negociar. Dándole el título de princesas de la aldea a las hijas del Kage y a los hijos el título de hijo prodigo. Y esto ayudó mucho un ejemplo claro fue con Uzu y Konoha ya que la hija del líder del país se refugió en Konoha como su princesa cuando Uzu fue atacado. Aunque claro Konoha es un caso raro en este sistema. Primero aún hay una princesa Tsunade Senju pero como tal ya su familiar no está en el poder se le quedó el título de princesa de las babosas. Luego están los hijos de Iruzen Sarutobi y el hombre en su tiempo selecciona a su hijo mayor Azuma pero así de malo Kage como fue terminó causando que su hijo desertara un tiempo se uniera a unos bandidos. Luego los traicionó y tras estar en prisión se unió formalmente a la guardia del Daimyo hasta que este grupo también se disolvió por intentar un ataque al Daimyo de otro país. Y ahora la situación debería volver a definirse. Había pasado un día desde que Naruto estaba viviendo en la casa de Minato el Okage se había ido a la oficina para notificar a todos que Naruto estaba con él en su casa y a salvo así que dejó a Naruto solo para que se acomodara en su habitación. Si bien la habitación era espaciosa había sido acondicionada para un bebé así que Naruto guardó todas esas cosas en un pergamino y luego tuvo que traer sus múltiples pergaminos personales. Lo bueno de sus sellos interconectados era que aún cuando sus pergaminos fuera destruidos como en su batalla siempre tendría acceso a ellos. Ahora Naruto había checado sus armas y notó que usó una gran cantidad de todos sus shurikens y kunais por lo que debía conseguir más para usarlos en caso de ser necesario. Pero ahora no podría recurrir a los recursos de raíz sin ser vigilado de cerca por Minato así que Naruto debía programar una visita a la mejor tienda de armamento y suministro shinobi en la aldea. Pero bueno tras eso el hombre volvió a la casa y encontró a Naruto leyendo los pergaminos de sellado de su biblioteca. Minato se sorprendió por ello porque solo Kusina quien le dio permiso a él podía abrir esos pergaminos pero Naruto dijo que solo los tomó y estos se abrieron. Minato tuvo un leve recuerdo de una mujer de cabello rojo quien leía pergaminos mientras se tocaba el vientre y contaba historias de fantasía. Tras la sorpresa inicial Minato vio como su hijo parecía anotar y corregir algunos sellos llamándolos desactualizados o demasiado redundantes. Eso le pareció divertido y luego los dos se metieron en una discusión de cómo reparar el sistema de defensa que Naruto daño al ingresar a la casa de Minato. ¿En serio volverás a usar una matriz de sellado decimal? Se quejó Naruto viendo a Minato reparar los sellos y es la matriz más estable para el sello de ocultación de la barrera. Tres sellos tetranos harían el mismo trabajo y para su interconexión puedes incluir un sistema simple binario de alteración. Dijo Naruto a Minato. Y el hombre se rió. Para eso es mi sello hexagonal de Alhama. Comento Minato a Naruto. Si lo queme fácilmente. Dijo Naruto. Debes pensar en reemplazar ese hexagonal por uno octagonal para aumentar la tolerancia y mezcla dos binarios para evitar que retroalimenten el sello y lo quemen. Dijo Naruto a Minato. ¿Y de dónde sacó la estabilidad de compensación de los sellos primarios de la barrera? Se rió Minato de Naruto. Reemplaza los sellos binarios de inicio por sellos tetranos y luego interconectado con sellos monos. Dijo Naruto a Minato. El hombre pareció pensarlo. Eso deja un problema en la barrera por un ataque subterráneo. Comento Minato a su hijo. Naruto asintió a eso. Cambia los sellos de la base para que sean diez sellos pentagonal es si conecta los combinarios a uno decimal. Dijo Naruto a Minato. Eso sería. Minato pensó esa idea si que era interesante. Se considera una telaraña de presión. Dijo Naruto. Así la base es fuerte y estable y permite que la barrera sea igual de fuerte. Comento Naruto. Minato asintió a la idea y discretamente sonrió. Tu madre y tu hubieran peleado tanto se rió Minato. Naruto no respondió simplemente se cruzó de brazos y Minato solo negó con la cabeza. Si ese día Naruto y Minato pasaron el resto de la tarde arreglando los sellos de la barrera de la casa del Okage. Y el día de hoy Minato había convocado a Naruto sin decirle el motivo pero bueno él ya lo sabía. Uno de los ratones de tinta de Sai le había traído un mensaje de Danzo informándole la razón de la reunión. El discutir su nuevo estado como hijo del Okage. Naruto no estaba nervioso pero tenía que aparentar estarlo. El hecho de abrir y cerrar uno de sus abánicos rotos era una muestra de ello. Si Naruto perdido uno de ellos en la batalla contra el zombie y el otro estaba lo suficientemente dañado para ser inútil más allá de un adorno pero aún así Naruto aún lo conservaba. Ahora Naruto no es alguien sentimental o que se apegue a cosas inútiles pero un arma que se puede decir fue usada para luchar contra un Kage y sobrevivir. Eso es un recuerdo útil. Finalmente los ambos le permitieron a Naruto entrar a la sala de reuniones. Mikoto en este momento no estaba haciendo las labores de secretaria pues estaba fungiendo como líder del clan Uchiha. Naruto entró a la sala y los ambos salieron dejando al consejo del liderazgo de la aldea. Por un lado estaban los líderes de clanes, Shibuya Burame que su hija mayor es una de las furias de Naruto, Inoichi Yamanaka quien discretamente sonrió al rubio para el hombre Naruto era un gran shinobi que ayudó a su hija y la hizo encontrar su verdadero camino shinobi, Shikaku Nara quien Naruto no todo lo veía con una extraña mirada en sus ojos no la cansada de siempre sino una mirada analítica quizás demasiado, Shouza Akimichi estaba en la reunión en silencio a decir verdad su rostro regordete le dificultan a Naruto saber sus intenciones, quien no las ocultaba para nada era Yashiyuga quien parecía ver a Naruto como una especie de gema a poseer sin duda en su búsqueda de prestigio para el clan, sume le giño un ojo a Naruto discretamente el rubio ligeramente trago ante estos y esa misión fue mucho para él, a su lado estaba Mikoto Uchiha quien no entendió el giño que hizo su amiga a Naruto pero le sonrió al chico ella le debía mucho a Naruto, luego estaba un asiento vacío que le correspondía al clan Senju, seguido del clan Naruto, seguido de Aiko Kurama un clan en decadencia que no ha producido un ninja notable desde hace muchas guerras y otro asiento vacío con un remolino y luego estaba la familia Oki el clan Oki no era nativo de Konoha pero se anexaron formalmente después de abandonar Suna hace muchas generaciones el clan es de origen matriarcal y ha producido muchos de los mejores agentes de recolección de información para diversas áreas de la aldea su líder era una mujer en sus cincuentas pero con un muy exagerado maquillaje de Geisa en su rostro. En el centro estaba la mesa con el asesor del Daimyo en la aldea, Oruma Mitokano el asesor financiero del Okage y uno de los elders el propio Minato, luego Koharu Tatana la asesora en temas políticos de la aldea y Danzo el asesor de tácticas militares. Y luego la mesa de los civiles de élite que Naruto vio fijamente con esos ojos neutros antes de sonreír y usar sus ojos asesinos para asustarlos. Los civiles si tuvieron miedo pero el ruido de él golpear de un bastón en el piso hicieron que Naruto suspirara dejando de asustar a los civiles. Minato sonrió un poco a su hijo pero era momento de que esa absurda reunión iniciará. Uzumaki Naruto. Habló Hiruzen Sarutobi quien le dio permiso para hablar Naruto o lo sabía. Estás al tanto del motivo por el que fuiste llamado a esta reunión. Cuestionó el exocaje al joven recién llegado. Naruto solo suspiró y negó con la cabeza. La única información que se me dio fue que me presentará desconozco el motivo por el que fui llamado. Dijo Naruto a todos los presentes. Hiruzen tomó otra botanada de humo y asintió. El motivo es para informarte de tus nuevas labores como hijo del ocaje. Explicó Hiruzen. Con todo respeto que se merece de mi parte. Naruto interrumpió al exocaje. Porque usted es el que me informa Sarutobi-san. Dijo Naruto al hombre de pipa. Muchos lo vieron extrañados. Deberías tenerle más respeto al tercero ocaje. Dijo el representante del daimyo en la reunión. Con todo respeto él ya no es el tercero ocaje, estamos en tiempos del cuarto ocaje y él no solicitó permiso para hablar a su daimyo, además de que está fungiendo como líder de su clan, no como asesor del ocaje, por lo tanto quien está haciendo una clara falta de respeto a los protocolos de actualización de reunión shinobi del reglamento de casos especiales. Dijo Naruto al representante del daimyo. Mi lealtad es al ocaje en turno no a una reliquia del pasado ineficaz. Explicó Naruto. Muchos contuvieron el aliento por las palabras de Naruto el chico claramente estaba desafiando a Hiruzen. El ex tercero ocaje suspiró. Naruto Kun hice algo para molestarte. Cuestionó el ocaje en su mejor tono de abuelo. Ser la razón de que cometiera canibalismo desde los 3 a los 4 años es motivo suficiente. Dijo Naruto viendo al hombre. Recuerdo que todos los orfanatos de los afectados por el ataque del Kyuubi fueron puestos bajo tu cuidado y tu delegaste esas funciones a un grupo civil quienes a su vez fueron responsables de demasiadas negligencia no es por eso que muchos de ellos hoy están en prisiones. Comento Naruto. Muchos iniciaron a murmurar en la sala y Minato vio a su antecesor el desconocía que Hiruzen era parte de toda esa maraña de fallas en los orfanatos de la aldea. Danzo sonrió discretamente aún desde un lugar donde es juzgado por todos Naruto busca desviar la atención de si hacía otra persona. Entonces Minato se aclaró la garganta. El motivo Naruto por el que estás aquí es para explicarte tus nuevas responsabilidades que vienen con ser mi hijo. Comento Minato. Como sabrás al ser el hombre a cargo de la aldea se me han asignado varias responsabilidades con la aldea, su gente y mi país y esas mismas te afectan por ser mi familia. Minato intentaba sonar lo más calmado posible ante la situación sin saber cómo Naruto reaccionaría. Entiendo Oka. Otosan. Dijo Naruto aunque se notaba que tenía problemas al referirse a Minato como su padre. Pero eso al hombre no pareció interesarle. Entonces Koharu se aclaró la garganta y habló con su femenina voz avejentada. Tus recientes acciones ha afectado la situación política y social del nuestro mundo y la región. La anciana consejera hablaba tranquila. Has demostrado ser una amenaza potencial para muchas aldeas como tu padre antes de ti, por lo que debido a la inseguridad que te rodea es recomendable que permanezcas dentro de la aldea hasta que las cuestiones políticas y sociales se calmen. Informo la mujer mayor. Ciertamente muchas cosas se han visto afectadas en poco tiempo, Kiri está recibiendo más misiones desde el fin de su guerra y sus nuevas políticas de gobierno, además de los cambios en Sunna y nuestras aldeas aliadas, del lado financiero has traído una estabilidad rara en estos tiempos, espero que puedas seguir así y no hagas algo que dañe la imagen de la aldea. Dijo en consejero Omaru a Naruto. El consejero del Daimyo habló. Mi señor está interesado en saber si lo que se dice de ti es cierto, has logrado llamar el interés del Daimyo y promete seguir de cerca tu carrera y si te interesa ser parte de su guardia. Comento el hombre Naruto. Debo declinar la oferta debido a las palabras de la concejal en estos momentos, no sería posible ser el guardián del Daimyo y así espero no dañar mi presencia ante él. Dijo Naruto negándose a ser parte de esa estupidez de la guardia de fuego. El representante del Daimyo asintió a Naruto. Ahora fue el turno de Minato. Naruto como, mi hijo desde este momento eres reconocido como el hijo pródigo de la aldea. Minato tomó aire. Lo que significa. Minato vio como Danzo alzó la mano. Recita. Dijo el halcón de guerra a Naruto. El hijo pródigo de la aldea tiene la función de ser la cara de su aldea ante embajadores de otras aldeas ninja, miembros de clanes shinobis y ante miembros de la élite del país del fuego, ante los embajadores debo fungir como guía, intermediario y demostrar las actitudes necesarias para que tengan favor a la aldea haciendo todo lo posible para ello, inclusive seducción y asesinato, ante los clanes debo responder mis acciones hablaran por las del ocaje, mi presencia será la del ocaje ante ellos, puedo fungir como su intermediario en temas de clanes que se traten en privado y puedo ser usado como un escalón político para los clanes siempre que el cortejo sea apropiado y para miembros de la nobleza de nuestro país, soy la imagen de mi aldea y mi clan, debo evitar manchar el nombre de la aldea y clan. Dijo Naruto recitando el viejo texto del libro sobre deberes de princesas e hijos de los ocajes. Muchos murmuraron y los viejos consejeros asintieron con plácidos. Parece que este niño no cometerá los errores del anterior hijo pródigo. Dijo Koharu viendo a Iruzen. Arruinar una alianza matrimonial con Kiri y luego ser un bandido. Se quejó la. Mujer. Despilfarrar dinero de las arcas de la aldea. Comento el hombre. Ensuciar el nombre de su clan y la aldea. Dijo Danzo. Iruzen no dijo nada para defender a su hijo Azuma si su hijo hizo todas esas cosas y muchas de ellas afectaron en su mandato que lo hicieron abdicar y dejar el sombrero a Minato. El ocaje suspiró. Bueno pero no seas tan formal, Naruto está bien que sigas las reglas pero recuerda siempre que debes buscar la felicidad en esto. Comento el rubio. Naruto no entendió a qué se refería Minato, no podía estar feliz con nada de esta estupidez en la que el ocaje lo metió. Algo a añadir. Dijo Minato a todos en la sala. La mayoría negó con la cabeza. Salgo ya si yuga quien pido permiso para hablar. Para celebrar esta ocasión y permitir que la nobleza de la aldea y los líderes y miembros de clanes puedan conocer mejor a Uzumaki-san el clan yuga estará organizado una fiesta esta semana en su honor, espero este presente. Dijo el hombre mientras más de uno veía sus intenciones. Los yuga desde hace mucho había querido comprometer a una de sus hijas o hijos con alguno lo intentaron con Tobirama pero él no tenía gusto por las mujeres, con Hiruzen intentaron con sus hijos pero todos entraron parejas o dejaron de ser hijos del ocaje y ahora estaba otra oportunidad con un joven más. Naruto asintió. Aceptó la invitación a su celebración y asistiré. Comentó Naruto. Aunque no puedes asistir solo. Dijo Danzo. Como hijo pródigo tu seguridad ahora estará a cargo de los Andus. Comentó el halcón de guerra. Por favor esos inútiles no podrían ni atrapar a un toro cojo. Se quejó Naruto. Además ya tengo mi guardia. Naruto hizo un chasquido con sus dedos. Neki, Bati, Ryu. Kuni. Naruto ordenó y las cuatro jóvenes ya estaba tras de él. Son tan efectivas que burlaron la seguridad de esta habitación desde que entre en ella y nadie las detectó. Dijo Naruto. Los shinobis se sorprendieron por esto esas cuatro pasaron desapercibidas por ellos en sus narices. Danzo sonrió Naruto siempre haciendo quedar mal a los elementos inefectivo de la aldea. Minato suspiraba por las acciones de su hijo. Bien pueden ser tus guardias. Comentó el hombre. Pero responderán ante mí. Ordenó el ocaje. A lo que las cuatro asintieron y se fueron de la habitación sin ser notadas por los Andus. Me sorprende que todas tus guardias sean mujeres Naruto. Dijo Hiruzen al hombre en un intento de alejar con él e incluir a sus ambus para vigilar a Naruto. Y a mí me sorprende que alguien de su edad no sepa lo que es una kunoichi bien entrenada. Comentó Naruto. Pero que se puede esperar de un hombre que enseñó al gama sanin, los senos deben distraerle o el trasero o la cara. Comentó Naruto. MMM senos. Naruto pareció distraerse un momento. Todos vieron como la sombra de Naruto en la paredes alzaba un brazo y golpeaba a Naruto para hacerlo reaccionar. Muchos lo vieron y las mujeres se sintieron ofendidas. Pero déjeme decirle una cosa Hiruzen. Naruto lo vio. Sé lo letal que una kunoichi pude ser, por eso las respeto y lucho contra ellas como con cualquiera, respeto a las mujeres y a las que siguen nuestro sendero del shinobi más porque ellas dan de todo por la misión, así que si me protegen mujeres, mujeres en quienes confío con mi vida, porque sé de lo que son capaces de hacer. Comentó Naruto ahora cambiando el odio que recibía por favor del lado femenino y del masculino un extraño aire de superioridad. Hiruzen suspiró y sacó humo de su pipa. Al menos la voluntad de fuego está en ti Naruto. Comentó el hombre. Disculpe me distraje en el camino de la vida ¿qué dijo? Comentó Naruto sonando como Kakashi. Causando risas en la sala. Minato interrumpió la discusión entre los dos. Bien Naruto, no puedes hacer misiones, sin embargo puedes entrenar y en un mes cuando los exámenes Chunin inicie en participar con tu equipo, mientras tanto disfruta de unas buenas vacaciones. Dijo Minato a su hijo. Puedes retirarte. Le informó. Algo que Naruto asintió y se fue de la habitación dejando a los adultos discutir. Y una vez fuera Naruto se fue por los pasillos y luego a las alcantarillas de la aldea para seguir su día, tenía que pasar a ver a Shio y recoger sus nuevos lanzas en dos. En Suna, el kazecaje estaba en una reunión para confirmar la información que Suna tenía del chico, Uzumaki Naruto, no había mucho hasta este último año, desde haber matado a tres de los espadachines de la niebla y tener sus armas de trofeo, su participación en la caída y ser el ejecutor de Doto Kazahana con sus propias manos, el rumor de que el clan Kurare lo había marcado y había fallado dos veces en cumplir su objetivo, misiones de ejecución que curiosamente pasaban de rank por supuesto ese extraño expediente de la academia. El chico un arma secreta en todas las reglas del mundo shinobi. El chico su expediente y sus acciones Konoha había criado un arma secreta y vaya que era efectiva. Rasa estaba en una reunión con los demás miembros del consejo de la aldea, que en estos momentos estaba en un caos, ellos habían roto su alianza con Orochumaru para evitar que si eran descubiertos o investigados por Konoha se vieran afectados. Pero esto causó un descenso en misiones claro estas misiones no eran de mucho efectivo pero daban números a la aldea y les servía para decir que aún estaba trabajando, así que de momento tenía a muchos ninjas sin hacer nada por no poder pagarles para las misiones, esto no podía seguir mucho más tiempo. Pero no mucho se podía hacer Suna no tenía muchas opciones en este momento y la guerra entre Konoha y Suna parecía lo más probable. Los ninjas de Konoha había estado revisando todas las fronteras con el país del viento desde hace una semana lo que dejaba claro que si no hacían algo lo más probable sería que el conflicto iniciara, todavía no había ninguna amenaza formal, sin embargo la escritura ya estaba en la pared y en cualquier momento todo iniciaría. El consejo de Suna estaba en una reunión para ver qué hacer al respecto y por el momento no había ninguna solución. Rasa volvió a ver el expediente del joven Uzumaki y notó que decía hijo pródigo de Konoha. Rasa se rió hijo pródigo, él tenía dos de esos y no servía para mucho, solo su hija como princesa tenía algo de, valor. Rasa tomó el expediente y checó la edad del niño, tanto potencial a tan poca edad y volteó a su ambu. Tráeme el expediente de Temari. Rasa habló sin importarle las miradas y la discusión que los otros consejeros tenían. El hombre recibió el expediente de su hija y lo inició a leer y comparar. Temari era dos años mayor que el chico, pero median casi lo mismo en estatura las naturalezas de Temari viento, rayo y el potencial del elemento magnético que era el de su clan Sabakunó, el chico elementos viento, agua, rayo, el potencial de los Uzumaki para los sellos y los potenciales de su sangre, los dos tenían misiones similares. Tanto potencial y ahora los dos estaba al mismo nivel y tenían el mismo valor. Dos monedas de cambio para sus aldeas. Creo que ya tengo la solución a nuestra situación. Comento el cacécaje iniciando a dar su propuesta. Y todos iniciaron a apoyar esa era la mejor opción para salir de esto. Algo que causó una sonrisa en Rasa finalmente uno de sus hijos podía ser útil. Al día siguiente, Naruto había salido en una de las casas de seguridad de la raíz para evitar ser abordado por la población civil de la aldea, para Naruto evitar a esos molestos civiles era la mejor manera de evitar las muertes innecesarias que causaría por el desprecio que les tenía a esos hipócritas. Naruto salió del edificio usando un enje y tomó camino hasta llegar a una a la única tienda en la aldea que tenía la cantidad y la calidad necesaria para sus suministros. Suministros Shinobi Denden. Naruto desapareció el enje y entró en la tienda. La campana sonó. Bienvenido. Dijo una voz que Naruto reconoció como la de Tenten. En un momento lo atiendo. Comento la chica mientras parecía estar moviendo una caja con una gran cantidad de cable detonante. Descuida espero. Dijo Naruto mientras veía una vitrina que contenía varias armas. Bien gracias por la espera. Tenten finalmente volteó a verlo. ¿En qué puedo? Naruto comentó la chica antes de correr a abrazarlo. Esta acción tomó desprevenido al rubio quien no devolvió el abrazo de la chica. Me preocupe cuando nadie supo de ti después de que escapaste del hospital. Comento la chica. Y además estaba preocupada por ti. Tenten le dio un golpe en el pecho. Dos cajes y un ejército. Dijo la chica. Naruto ¿qué pensabas? Le cuestionó. El chico suspiró. Cumplir la misión y salir vivo de ahí. Comento el Uzumaki a la chica. Una buena mentalidad. Comento una voz mayor entrando a la habitación apoyando su cuerpo en un bastón. Para un shinobi de mi época. Comento el hombre. No nos presentas Tenten. Cuestionó el anciano a la chica. Naruto analizó al hombre bastón espada, en la pierna con coger a un porta kunais y sin duda protecciones en sus brazos y cuerpo ocultas. Vaya te entrenaron bien. Comento el hombre Naruto. Puedo adivinar protectores en espinilleras y rodilleras antebrazos, pero no se ven pesados ni se notan mucho en la ropa, pero por tu forma de análisis debe estar hechos de acero reforzado con fibra de carbono para que sean firmes y discretos. Comento el anciano con el cabello amargado en un pompón sobre su cabeza y vistiendo un anfú amarillo y un pantalón de tela negro. De hecho es fibra de acero revestida en titanio líquido. Comento Naruto. El hombre lo vio fijamente. Mayor flexibilidad, pero debiste gastar mucho en ellos. Se quejó el hombre mientras veía a Tenten. La chica se alejó de Naruto. Naruto te presentó a mi abuelo Achiachi Denden. Comento la chica de pompones presentando al anciano. Achiachi como el ninja que quemó a Mu el nombre en la batalla del puente colgante Loto. Comento Naruto ese era un ninja que se ganó su fama en la segunda guerra mundial y shinobi. Si vaya es raro que los de tu generación sepan de eso. Comento el hombre caminando hacia Naruto y lanzándole un kunia. Naruto movió una de sus manos y detuvo la kunai mientras con la otra mano sacaba otra kunai y detenía la espada que el hombre ocultaba en su bastón. El hombre le sonrió a Naruto y guardó sus armas. Buenos reflejo, buen equipo y buena memoria. El hombre sonrió. Podrías decirle a tu guardiana que deje de amenazarme. Comento el hombre sintiendo la espada de Neki en su cuello. Naruto asintió y vio a la chica quien solo gruñó antes de desaparecer. Así que tú eres Naruto. El hombre sonrió. Mi nieta no deja de hablar de ti. Comento viendo como la chica se sonrojaba. Tenten se sentía nerviosa. Si de como quieres ayudarle a afilar su espada en tu cueva. Dijo la lujuria de Tenten tras ella. Espero que las historias que le contará no se malinterpreten. Comento Naruto viendo como Tenten alzaba las manos. No yo solo le conté nuestra misión en la aldea del oro y sobre la misión en Yuki no Kuni. Se explicó la chica nerviosa. ¿Y cómo lograste hacer que una kunoichi de esta generación se pusiera en forma además de que le ayudaste a obtener esta espada? El hombre señaló una espada en un pedestal. Buen filo y su capacidad de lanzar esas ondas de Irin son interesantes pero hasta que no la podamos comprender bien no será usada. Comento el hombre. Naruto asintió a las palabras del hombre. Tenten entonces tomó el mando de la conversación. Naruto porque viniste a nuestra tienda. Comento la chica castaña esperando que Naruto dijera algo como que la quería ver. Aparte de pasar a verte. Naruto llevó una mano a su cintura y sacó un pequeño pergamino. Necesito reponer muchos en mi equipo ninja que use en la batalla del lago y mi proveedor habitual está algo limitado en este momento. Comento Naruto. El hombre vio a Naruto y tomó uno de sus kunais. Bien afilado y balanceado, el molde es antiguo de la segunda guerra y el tejido de la cuerda es, muy esclarecedor. Comento el hombre mientras le devolvió el kunai a Naruto. Tenten sé quiénes usan cáñamo como trenza así que puedo saber por qué está limitado. El hombre se puso detrás de la barra del local. Tenten caminó hacia el mismo lugar. Donde Naruto se acercó y puso la lista. Si mi proveedor está limitado para actuar y entregar mis paquetes, así que pensé en venir a la mejor tienda de suministros Shinobi a gran escala. Comento Naruto halagado un poco a la familia de Tenten. La chica se sonrojó. MMM varias de estas cosas son fáciles de reponer y tenemos muchos de ellas en el almacén. Kunais de filo a tres cargos, shurikens de seis puntas pero de un filo, hilo ninja de cinco octavos muy delgado pero pides de acero, veamos vaya cantidad de tinta y papel de sellado. Comento el hombre viendo a Naruto. Uzumaki. Comento el hombre. Entonces eres quien le dio esto a mi nieta. Comento metiendo la mano en una de los bolsos en la cintura de Tenten y sacando un pergamino. Abuelo comentó Tenten asustada de que sacara alguno de los otros productos que guarda ahí. Sip es uno de los míos. Comento Naruto. Pergaminos de sellado capacidad de mil espacios. Explicó Naruto. Esta cosa es mucho más avanzado de lo que está en el mercado. Comento el hombre. Un maestro de sellos tan joven. Cuestionó. Naruto asintió. El hombre sonrió. Quizás podamos hacer negocios. Comento a Chiachi mientras seguía leyendo los pedidos de Naruto. Raro porque pides Fuma Shurikens de medio metro de filo revestidas de tunsteno. Comento el hombre. Esas no solo son raras sino algo pesadas para ser lanzadas. Comento viendo a Naruto. Lo sé pero son las únicas que pueden soportar mis Jutsus Futon cuando los uso. Explicó Naruto al hombre. Un revestimiento así no será muy práctico a la larga. Comento el hombre. Se podría hacer una Fuma Shuriken de acero inoxidable. Explicó el hombre. Lo intenté ningún revestimiento funcionó. Las Fuma Shurikens se deformaban o explotaban por mi chakra. Naruto comentó al anciano experto en armas. Capéalo y reviste las capas con polvo de cerámica térmica. Dijo Tenten. Llamando la atención de los dos hombres. Misma durabilidad, menor peso, mayor eficiencia comentó la chica antes de recibir unas palmadas cariñosas del anciano. Bien pensando. Comento el hombre que estaba en la misma idea que la chica. ¿Y dónde consigo un armero o herrero que pueda hacer eso? La última vez que cheque el revestimiento con polvo cerámico no se ha hecho más allá de máquinas de vapor. Comento Naruto a los dos expertos en armas. Tenten y Achiachi sonrieron. Podemos revestirlas ya lo hemos hecho anteriormente, solo que si será algo caro y tardará unas semanas en estar listas. Explicó el ninja veterano a Naruto. El chico inició a considerar si esa inversión valía la pena. ¿Por qué pides tanto polvo de aluminio y óxido de hierro y cobre? Comento Tenten. Estos dos. La chica señaló al aluminio y el hierro. Sé que forman termita pero el cobre por qué? Comento la chica. Es un pequeño experimento que hice en caso de enfrentarme a un usuario del elemento magnético, el cobre protege a la termita y lo atrae al usuario, fue efectivo en un 80%. Comento Naruto recordando su pelea con Sabaku no Gaara. Tenten asintió y quizás luego le pediría a Naruto la receta. Podemos tener sete la mayoría de lo que pides en una hora. Dijo Achiachi a Naruto. Si mis cálculos no me fallan serán alrededor de unos. 873.420 rius. Dijo Tenten mientras dejaba un abaco que tomó para hacer la cuenta. Naruto asintió esa era una cantidad algo elevada pero nada que no su tesoro personal no pudiera costear, de hecho su tesoro personal se vio ampliamente favorecido desde que robó el oro de la aldea del oro en aquella misión con Tenten. Sin embargo. El Achiachi vio a Naruto. Las shurikens serán más costosas si le interesan las podemos fabricar pero deberá al menos pedir seis para justificar el gasto de materiales. Explicó el ninja veterano. Naruto lo pensó eso podría hacerse. ¿Cuánto sería? Naruto no quería sacar más de su tesoro personal después de todo ya estaba seguro que Minato y algunos más levantarán alarmas por su reciente adquisición. 400.000. Comento el anciano. Naruto pensó eso ya llegaba al millón la única forma de bajar los costos sería. Naruto entonces sonrió. Señor Denden. Naruto vio al veterano que discretamente sujetó su bastón listo para usarlo de ser necesario. Me considero una persona simple que no hace nada más allá de lo necesario para una misión, así que sé cuando las personas intentan manipularme, supongo que había pensado en este escenario desde que supo del potencial de mis sellos. Naruto vio al hombre. ¿Qué puedo decir? El anciano sonrió. Muy pocas veces un humilde comerciante como yo puede estar en presencia de un maestro de los sellos Uzumaki y muchas menos en presencia del llamado sombra de hojas. Comento el anciano. Puede adquirir uno de tus pergaminos hace años cuando no eran tan complejos como los modernos y ahora sabiendo que eres el maestro de sellos más buscando en los últimos años pues supongo que intento aprovechar la situación a mi favor. Comento el hombre Naruto. Este suspiro. Antes de llevar una mano a una de sus riñoneras y sacar un pergamino azul simple de almacenamiento. Aquí tengo 25 sellos de almacenamiento de capacidad de 100. Comento Naruto. Supongo que sabe su valor en el mercado. Comento Naruto pueden alcanzar costos de hasta 250 mil. Comento a Chiachi. Hagamos un trato se los vendo a 125 mil cada uno y usted se volverá un proveedor de ellos a cambio de digamos este recibo no sobrepase los 500 mil rius. Comento Naruto. El hombre le sonrió. Eres un buen shinobi. Le extendió la mano a Naruto. Naruto la tomó. Si no te importa me gustaría que cenaras con mi familia. Comento a Chiachi. Después de todo se que a mi nuera y a mi hijo les encantaría conocer al flechazo de Tenten. Se rió el hombre. Abuelo Tenten le gritó sonrojada al ninja veterano que se rió. Pero Naruto vio curioso a Tenten. ¿En qué momento te dispare con una flecha? Se quejó Naruto a la chica. Sin duda te gustaría tener su flecha en tu interior. Dijo el lado lujurioso de Tenten tras de la chica sonrojada. El hombre se rió con más fuerza. Voy a la bodega por lo que pidió. Comento a Chiachi. No hagan nada en la equina ahí es donde hicieron a Tenten. Comento el hombre señalando una esquina con varias armas y repisas. Abuelo. Gritó Tenten sonrojada y avergonzada a más no poder. Naruto no entendía a qué se refería pero en lo que esperaba él y Tenten se pusieron al día. Aunque Naruto notó a la chica algo avergonzada y algo quizás inquieta pues lo abrazaba y decía que tuvo miedo de perderlo. Esto confundió a Naruto. Él puede ser perdido siempre que sea necesario para que la aldea esté a salvo. Pero algo en esa preocupación era extraño para él. No sabía se sentía especial. Kaminar Inokuni. El Raikage ahí estaba checando la situación política actual del mundo. Actualmente el pequeño problema político que causó su misión secreta había pasado a un segundo término. Aún se hablaba del hecho y muchos pensaban que había sido una misión para mandar un mensaje al Daimyo del País del Fuego. Pero salvo algunos extremistas nadie habló de una guerra o conflicto. De hecho al Daimyo del País del Fuego no pudo importarle menos la muerte de su familiar. Se había deshecho de él y con eso podía mantener pulcra su imagen. Sin embargo el tema del primer plano en esta semana no era otro que el hijo secreto del Yondaime Okage. Ahí había notado el parecido y que el apellido fuera Uzumaki como esa hermosa Kunoichi que era la esposa del Okage. Solo lo hicieron ver que el Okage habían tenido un buen linaje. Si lo que sus espías habían obtenido era cierto el chico puede ser una amenaza que solo otro Okage puede enfrentar. Pero algo en ese chico estaba mala y sentía que esa foto en el bingo era la más cara. Pero cuál era la verdadera cara de Naruto Uzumaki. Al atardecer Naruto salió de la armería para dirigirse a la oficina de Minato para decirle que lo esperara para cenar. Pues tenía un compromiso con los Denden. Naruto caminaba lo más rápido posible por las calles menos transitadas. Y que sabía lo llevarían a la oficina del Okage sin muchos contratiempos. Mientras lo hacía algunos no lo notaron. Y los que si lo hicieron eran civiles sin importancia para la aldea. Así que siguió caminando hasta que no toque una roca cuadrada lo seguía. Al principio pensó que era una broma o una estupidez ningún ninja entrenado usaría un disfraz tan obvio. Pero después de ser seguido por suficientes calles Naruto se giró sobre sus talones y juntó chacra de viento en sus manos antes de aplaudir. Por la acción la roca cuadrada y sus tres ocupantes salieron rodando y golpeándose contra una cerca de malera. Naruto suspiró no era la primera vez que encontraba a Konohamaru y a su pandilla de niños molestos pero claro si ellos estaban por aquí eso solo significaba que en cualquier momento ese molesto ninja Chunin Ebisu llegaría. Bien sensei descubriste nuestro disfraz. Dijo con orgullo el niño mientras se limpiaba la ropa. Naruto gruñó y le lanzó una cuna y al niño este reaccionó rápido y la esquivó. Naruto suspiró molesto. No debía haberle enseñado eso. Se quejó Naruto de sí mismo. Konohamaru creía haberte dicho que no me dijeras sensei y que no me volvieras a molestar. Naruto estaba molesto y pensó que tal vez fue demasiado blando en el entrenamiento del niño. Pero sensei no solo eres el mejor ninja que conozco sino que ahora somos como hermanos. Dijo el niño de bufanda entusiasmado, a él le habían contado la situación de Naruto y su mente infantil interpretó que Naruto y él eran iguales. Naruto gruñó y luego vio a la niña y al niño de lentes y con nariz mocosa. ¿Quiénes son ellos? Naruto se quejó de los niños con el niño de bufanda azul. Son Moe. Konohamaru señaló a la niña con la palma abierta y él es Udon comentó señalando al de lentes nervioso. Y juntos somos Konohamaru se puso en una ridícula pose. El equipo. Moe tomó lugar a la izquierda. De Konohamaru. Dijo Udon ahora parado a derecha. Konohamaru estaba en el centro seguro que su pose impresionó a su jefe. Naruto simplemente se palmeó el rostro y vio a los chicos, podría electrocutarlos y librarse del problema. Pero notó la pequeña multitud que los veía. Naruto suspiró. No puedo ser tu sensei y no soy Hounin y además todavía no has demostrado ser digno de que te entrene. Comentó Naruto y esto molesto a Naruto. Claro que soy digno dijo Konoha molesto a Naruto este iba a hablar pero notó al Chunin encargado de Konohamaru. Ni modo. Naruto suspiró. Aún no eres digno. Naruto hizo sellos de manos y golpeó el piso antes de desaparecer en un torbellino de viento. En lugar de que sus palabras desanimaran a Konohamaru esto solo hizo que el niño se llenara de convicción la convicción de ser entrenado por Naruto y que el fuera su Hounin sensei. Así que junto con sus compañeros de equipo Moe y Udon decidieron seguir en su búsqueda de Naruto. Aún cuando Evisuel Chunin elite a su cuidado le dijo que era tiempo de volver a estudiar. Pero eso no le importó al niño él estaba seguro de su camino ninja. Con Minato el ocaje nunca había tenido que revisar una montaña de papeles enviado de tantas personas y naciones distintas todos los papeles se enfocaban en una solo persona. En su hijo solo habían sido unas dos semanas desde que reveló la verdadera de la vida de Naruto al mundo y aún así el chico ya era bastante buscado. Minato había dividido los papeles que le dejaron en tres grupos. Los que eran sospechosos estos eran solicitudes de misión para el de misiones muy bien pagadas y simples pero todas pedían específicamente a su hijo y no aceptaban a nadie más. Cancelando las misiones cuando lo sugería esto era sospechoso porque era el método común de actuación entre las aldeas shinobi cuando están tendiendo una emboscada o trampa para un shinobi. Luego estaba el grupo de misiones respecto a las habilidades nada convencionales de su hijo. Al parecer el hecho de vencer a dos kages había hecho suponer a las pequeñas naciones en conflicto que Naruto era algún tipo de super arma y muchas ofrecían grandes tratados comerciales o promesas de lealtades y ayudaban a tal persona a tomar el poder de tal país. Así que Minato las rechazó argumentando la recuperación de su hijo pero aún así ninguna fue cancelada. De hecho todos parecían estar esperando a que aceptara una para ser el siguiente en la fila y luego estaba el tercer grupo. El grupo que Minato denominó como el femenino principalmente era de mujeres de la nobleza o hijas de miembros de la alta cuna civil que querían aumentar de alguna manera su poder político ya sea de fuera o dentro de la aldea. Muchos eran propuestas de citas de hijas de nobles del país del fuego o sus países aliados de la cascada, aguas termales, teo vegetales. Otras eran solicitudes de misiones más orientadas a que Naruto pasará tiempo a solas o como escolta de alguna joven hija de comerciantes o embajadores de naciones extranjeras. Y algunas eran solicitudes más descaradas como la de la Daimyo de Arunokuni quien estaba pidiendo a Naruto para que filmara su película nueva con él, si esa película para adultos. Así que Minato estaba ocupado con esas hojas, Minato recibió unos papeles que le pasó Mikoto Uchiha sin verlo a la cara fijamente, aún los dos estaban nerviosos después de los acontecimientos que sucedieron en la cama del ocaje, en lugar de ser adultos actuaban como dos adolescentes avergonzados de lo ocurrido. Cuando alguien llamó a la puerta Mikoto aprovechó esta distracción para así poder alejarse un poco de Minato, la puerta fue abierta pero no había nadie al otro lado. Esto extraño a Minato y Mikoto. En serio tus ambos deben mejorar su respuesta. Dijo Naruto atrás de Minato comiendo una pera. Nadie notó que entre. Comentó Naruto. El rubio mayor se sorprendió antes de sonreír y reír un poco al ver a su hijo actuar así. Naruto por su parte no entendía como el ocaje estaba tan relajado aún cuando Naruto le había demostrado que su seguridad era tan deficiente. Entonces hijo. Minato se sintió feliz de decir esas palabras tan libremente a Naruto. Minato quien dejó de comer su fruto para ver al rubio mayor. ¿Qué necesitabas? Cuestionó Minato él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a su hijo. Naruto suspiró e inició a explicar por qué no comería con él esa noche. Eso no pareció molestar a Minato quien asintió estaba bien que su hijo pasara tiempo con sus amigos y más si le avisaba antes eso significaba que le confiaba el lugar donde estaría. Así que tras eso Naruto se fue para estar listo para la comida de esa noche y Minato por su parte recibió una visita especial de su sensei. Su nagakure al día siguiente, Rasa estaba leyendo la respuesta a su misiva urgente y de alta confidencialidad que mandó a su daimyo. El hombre líder del país del viento no había estado muy contento de los acontecimientos recientes y había estado muy preocupado por cómo le afectaría a su persona las acciones de Suna. Pero por el contenido de la respuesta Rasa pudo sonreír parecía que el hombre no sólo estaba contento con su solución sino que estaba dispuesto a aprobarla lo más pronto posible para salir beneficiado de ella. Así que Rasa con la respuesta se dirigió hacia la habitación especial donde el consejo de Suna se había estado reuniendo desde que inició con su propuesta para salvar a la aldea y mantener la paz. Tenían mucho que organizar, dos días después, las puertas del complejo Yuga se habían abierto, los miembros de la rama secundaria ocupaban el papel de sirvientes mientras los de la rama principal estaban hablando con la élite civil y con los líderes de clanes de la aldea, pero claro lo que muchos querían era una reunión con el invitado de honor. Naruto nunca ha sido fanático de los eventos sociales, si ha interrumpido y asesinado personas en ellos pero fuera de eso le parecían estupideces que los civiles hacían para sentirse exclusivos, pero al parecer no eran sólo los civiles quienes los hacía. La fiesta organizada por Yashi Yuga el líder del clan Yuga era la oportunidad perfecta para que tanto los líderes de clanes como los civiles élite del país del fuego y extranjeros conocieran a Naruto quien estaba acompañado de Minato o bueno el hombre estaba por ahí Naruto lo había dejado hace algún tiempo mientras se dedicaba a pasar desapercibido entre los civiles con los shinobis eran más difícil. Naruto por su parte estaba en este momento tomando un vaso con agua para beber un poco. Pero no encontró agua al parecer se equivocó de mesa y sólo había sake. Parece que estás perdido un poco niño. Comentó Shikakunara apareciendo al lado de Naruto acompañado de su hijo Shikamaru. Naruto suspiró y tomó una botella de sake. No tanto. Naruto se la bebió toda de un solo trago. Vaya Naruto ¿estás bien? Comentó Chouji apareciendo junto con su padre llevando un plato con costillas de cerdo comidas y sin comer. Si para mí el sake es igual que el agua. Comentó Naruto tranquilo. Gene Suzumaki. Comentó Inoichi apareciendo junto a su hija Ino quien llevaba una yukata para la ocasión. Ventajoso en extremo. Comentó el hombre rubio con una sonrisa. Si los Uzumaki pueden ser bestias problemáticas. Comentó Shikaku antes de ver a Naruto. Sin ofender niño pero los de tu clan tiene una fama. Comentó el hombre de cabello de piña. Y también en la cama. Comentó una voz femenina madura que hizo a Naruto pararse derecho antes de que le quitaran su segunda botella de sake. Todas las mujeres saben sobre la leyenda. Comentó Tsume Inuzuka con un kimono algo revelador para la ocasión y para su era. La mujer se posicionó justo sobre el hombro derecho de Naruto y tocó el lugar donde estaba la marca de mordida humana antes de dejar salir un pequeño gruñido. Son solo leyendas. Dijo Inoichi algo sonrojado no se sabe si por la mujer, por el sake o por la leyenda. ¿Leyenda? Dijo Ino algo confundida y era la otra mujer en este grupo. No querrás saberla. Comentó Naruto mientras le quitaba la botella a Tsume para dar otro sorbo. La mujer mayor sonrió le agrava esa actitud del chico. Jaja vamos las mujeres deben conocer la leyenda, de la lujuria Uzumaki, se dice que un solo hombre Uzumaki es capaz de estar 3 días seguidos con 10 mujeres a la vez y poner un bebé en cada una. Explicó la mujer canina viendo de la expresión sonrojada de Ino. No se si sea verdad, nunca he preguntado si eso pasa después de hacerlo. Comentó Naruto dando otro sorbo al sake. Haciendo que Inoichi, Shikaku y Chouza lo vieran extrañados. ¿Qué? Comentó Naruto por las caras que pusieron. Chicotu. Comentó Shikaku. Bueno ya sabes. Estaba algo sonrojado. Que si ya he tenido relaciones sexuales sí, que porque todos los adultos se sienten prohibidos con ese tema. Se quejó Naruto. Ya he tenido relaciones sexuales antes y después de obtener mi banda ninja. Comentó Naruto. ¿Con quién? Comentó Inoichi. ¿Quién fue la primera? Cuestionó sin que los hombres lo notaran. Shikaku me desapareció y algunos chismoso estaban atentos a la platica. Honestamente no tengo la menor idea. Comentó Naruto. Fue un entrenamiento de seducción y no sé quién era bajo esa máscara o si era la misma en las siguientes clases. Honestamente desconozco eso. Explicó Naruto a los hombres mayores. ¿Y eso no te afecta? Cuestionó algo sorprendió Chouza. El sexo debería ser algo especial. Comentó el líder del clan Akimichi. El sexo solo es un imperativo biológico que tenemos, una parte primitiva que sirve para preservar nuestra especie, nada de especial tiene, salvo que sirva para una misión ya sea para información, asesinato o bueno si me vuelven a contratar para una misión rosa. Comentó Naruto. No debía haber dicho eso último. Naruto vio como lo veía. Eto me iré por allá y fijamos que esto nunca pasó. Comentó Naruto a los líderes de clanes y a sus hijos que eran las generaciones actuales del equipo Ino Shikacho. Todos los hombres asistieron y Naruto se fue a otro lugar para ver que encontraba por ahí. Sin notar la mirada que Ino tenía en su rostro si recientemente había aceptado que sus sentimientos por Naruto eran un enamoramiento no como el que tenía por Sasuke, pero aún así tenía uno enamoramiento, y no sabía por qué las palabras de Naruto le dolían, ella tenía esa misma idea de que hacerlo con un chico por primera vez era especial, pero parecía que para Naruto eso no era nada especial. O quizás. Ino vio triste a Naruto. Es que Naruto no tiene una definición de amor en su corazón. Mientras tanto Naruto se sujetó la mordida en cuello a veces su maestra de seducción era demasiado descarada y Naruto lo comprobó cuando Tsume le mandó un beso discretamente. Naruto terminó siendo abordado por un grupo compuesto principalmente por nobles adinerados de la aldea de Konoha quienes estaban felices de conocerlo y presentarle a sus hijas, la mayoría se podían decir eran hermosas, pero eran así por el maquilla, la ropa cara y demás accesorios que llevaban puestos y no Naruto estaba seguro que se verían horribles. Pero Naruto tuvo que entrar en un modo de piloto automático para hablar y escuchar a los hombres y a sus hijas quienes le pestañeaban, le acariciaba los músculos o simplemente estaban en extremo cerca a su espacio personal. ¡Eh Naruto! Comento una voz que Naruto reconoció como Sasuke. Amigo tienes que probar esta comida. Comento el Uchiha tomando a Naruto de las jóvenes y básicamente llenándoselo del lugar rápidamente. Naruto se sintió extrañado y aliviado por eso. Amigo tuviste suerte. Comento Sasuke poniendo a Naruto a su lado. No te tocaron las feas y las muy mayores pero evita que te rodea cuando menos te des cuenta te estarán metiendo las manos en la ropa interior. Comento Uchiha un poco molesto y recordando sus experiencias. ¿Eh? Gracias. Comento Naruto sin entender bien la razón por la que Sasuke puso esa cara. De nada para eso estamos los mejores amigos. Comento Sasuke a Naruto antes de volver a su pose call. Naruto estaba extrañado. Desde cuando somos mejor. Naruto no pudo terminar de hablar porque escuchó un ruido conocido. Un bastón golpeó el piso. Naruto volteó y buscó el origen del ruido cerró sus ojos en un intento de localizar a Danzo y no notó que estuviera cerca, raro. ¿Naruto estás bien? Comento Sasuke viendo extrañado a Naruto. Si solo creí escuchar algo. Naruto murmuró mientras seguía buscando a Danzo en la fiesta, pero en lugar de eso encontró a una cabellera azul oscuro ocultarse tras un árbol. Naruto gruñó eso era molesto. Joven Uzumaki sucede algo. Comento una voz madura que Naruto reconoció como la voz del anfitrión de esta fiesta aburrida. Naruto volteó y vio al actual líder del clan Yuga acercarse junto con su segunda hija. La niña era dos años menores que Naruto y lo veía entre curiosa y molesta. Bueno señor ya si son dos cosas, primero quiero agradecer que hiciera esta fiesta en mi honor. Comento Naruto mientras notaba como el hombre parecía satisfecho por las palabras de Naruto. Pero no se siempre su hija me evita. Comento Naruto moviendo su cabeza para señalar el árbol donde Inata se ocultaba. Sé que mate a dos ninjas de Kumo que la intentaron secuestrar pero no creí que el trauma fuera tan grande. Ya si notó a su hija y se sintió algo molesto de como actuaba, si su hija mayor no podía acercarse al hijo del ocaje entonces como podría aumentar el poder político de su clan en la, momento que dijo Naruto. Ya si vio a Naruto quien le devolvió la mirada y le cerró un ojo. Nadie sabe lo que pasó esa noche mis labios están sellados. Comento Naruto y ahora vio a Nabi. Disculpa que no te prestará atención hasta ahora mucho gusto Uzumaki Naruto. Naruto le dedicó una pequeña reverencia a la niña. A Nabi vio a su padre y asintió antes de devolver el saludo. Yuga a Nabi le devolvía la reverencia y le extendió la mano a Naruto. Quien la sujetó y le dio un beso en el dorso de la palma. Lindos ojos seguro el brillo de tus ojos es la razón de tu nombre, tan hermosos como los fuegos artificiales del invierno. Comento Naruto con una línea algo cursi pero que cuando la niña se sonrojo supo que fue efectiva. Ya si no protesto, quizás la mayor no podría haber nada pero si la menor lo hacía él no se oponería. El placer es mi a Nabi yuga segunda hija noble del clan yuga. Se presentó. Naruto sonrió a Nabi y la chica le sonrió, entonces el cerebro de Naruto le alertó de algo esa chica era peligrosa, su cerebro se lo decía. Mátala. Ordenó su cerebro. Mátala con fuego. La sombra de Naruto sacó la lengua hacia a Nabi una señal de advertencia para Naruto. La chica solo se rió quedamente. En otro asunto. Ya si miro discretamente y un hombre se acercó hacia él, estaba vestido con ropas grises y amarillas. Permítame presentarle formalmente a un conocido mío Raito Goumaru, él es un comerciante que me pidió presentarlos formalmente. Hablo el yuga mayor mientras discretamente sabía que todos lo veía. Goumaru. Naruto inició a repasar mentalmente todos los nombres hasta que encontró lo que buscaba la familia Goumaru. Eran los familiares próximos del daimyo del país de la cascada, es decir el país más próximo militar y políticamente a caminar y no Kuni. Un gusto conocerlo. Comento Naruto fingiendo modales con su voz tranquila. El gusto es mi Uzumaki-san. El hombre inició la conversación dando una ligera reverencia hacia Naruto. Su reputación lo presente y creo que podría interesarle mi propuesta. Comento el hombre hacia Naruto. Escucharé pero no prometo dar una respuesta que le dé satisfacción. Declaró Naruto lo que menos necesitaba era un lío político en su primera semana como hijo pródigo. Bueno recientemente la situación entre el país de las cascadas y el país del arroz se ha visto tensa por los múltiples impuestos y deudas en especie que el país del arroz tiene con nuestra nación. El hombre explicó. Mi hermano fue una de las personas que más impulsó la desmilitarización de nuestra nación a favor de usar otras fuerzas, sin embargo recientemente los pocos ninjas del país de las cascadas han tomado una actitud beligerante hacia el país del arroz y temo que mi hermano mayor el daimyo de mi nación esté intentando instigar una guerra con el país del arroz en búsqueda de anexionar zonas de cultivo. Explico el hombre hacia Naruto quien entendía y asintió a la información. Un conflicto con el país del arroz nos llevaría a un conflicto con la aldea oculta entre el sonido que sabemos supera en número a nuestras fuerzas militares y si eso pasara quizás nos veríamos obligados a pedir apoyo a nuestro aliado militar más próximo. El hombre señaló. El tratado de paz entre Kumo y Konoha lo especifica, el país de las cascadas y el de granizo están bajo el resguardo de Kaminari no Kuni, el país del fuego puede disponer de país de la seda, de las aguas termales y Nami. Dijo Naruto hacia el hombre. Sin embargo creo que se refiere al apartado de situaciones especiales de dicho tratado. Comento Naruto hacia el hombre quien solo asintió. Si el tratado señala que si en el país de las cascadas hubiera un nuevo daimyo en el poder este puede renegociar el tratado a favor de cualquiera de las partes. Explico Raito hacia Naruto. Me preguntaba si su fama de hacedor de daimyo se está bien ganada. Comento el hombre hacia Naruto. Se le puede pagar bien. Explico. Mujeres, tierra, hombres, tesoros. Explico. Naruto suspiro. En este momento me estoy recuperando de mis heridas sufridas en mi última misión. Comento Naruto. De momento no puedo movilizarme. Explico el chico. Sin embargo. Naruto comento. El hombre y Ashi lo vieron interesados. Tengo una misión a libre a mi elección. Comento Naruto hacia el hombre. Y ya sabe los accidentes ocurren. En una misión a puede terminar siendo un S. Una carga comercial puede terminar siendo una ejecución pública. Comento Naruto. Yashi sonrió y Raito también pero no fueron los únicos. Muchos políticos sabían lo que Naruto estaba suponiendo. Pero como dije estoy en recuperación. Naruto sonrió hacia el hombre. Y siempre pienso lo que más beneficio le dé a mi aldea. Naruto vio hacia Anabi. Me retiro bella dama. Naruto tomó camino hacia otro lugar de la fiesta. Por un momento Anabi le sonrió para todos. Sería una cara hermosa de una joven dama. Pero algo le decía a Naruto que no debía estar cerca de esa chica. Naruto. Dijo la voz de Minato buscando a su hijo. Ese chico. Raito discretamente le dio una bolsa con diamantes a Yashi. Sabe lo que hace. Sonrió mientras se alejaba esa conversación. Si que dejo mucha información disponible. Naruto. Comento la voz de Minato llamando a su hijo. Ven el familiar del Daimyo quiere conocerte. Comento Minato llevándose a su hijo. Quien dejó tras de si aún confundido. E iniciando a hacer planes para su hija y el hijo del cuarto Okage. Mientras la chica está sonrojada y no sabía por qué. Pero ver el rostro de su hermana la hizo sentirse feliz. Esa mirada con el corazón herido sin duda era un deleite para ella. Uzumaki Naruto. El líder de la rebelión y Uga eres tan interesante. La chica pensó mientras su rostro ocultaba una siniestra mirada. Naruto quiero presentarte a Kotaro y Tori. Minato mostró a un hombre en su 30 años con un sombrero ridículo cúbico pero que lo marcaba como alguien de estatua. El hombre tenía un kimono negro con una yukata blanca y una cinta roja. Un gusto conocerle. Dijo Naruto hacia el hombre dando una reverencia. El gusto es mío. El hombre le regresó la reverencia. Si que son idénticos no entendido como nadie lo notó antes. Comento el hombre viendo entre padre e hijo. Naruto no comentó nada. Bueno salvo su cabello de antorcha, comentó el hombre. Ay no. Dijo Minato abrazando a Naruto. Lo voy a descuartizar. Dijo Naruto mostrando los dientes. Entonces escucho el ruido de un bastón que hizo que Naruto se calamara. Naruto suspiró. Disculpe mi arrebato señor Kotaro sin embargo creo que en la escuela de política de su familia todavía se maneja enseñar relaciones diplomáticas y me parece bajo que he usada un insulto para mi clan. Naruto se dio media vuelta. Que descaro. Dijo el hombre. Lo siento pero mi hijo tiene razón. Comento Minato. Si mi esposa estuviera vida le habría atacado y como tienen inmunidad diplomática. Minato suspiró. Voy a calmarlo con su permiso. Minato se fue a buscar a su hijo. El hombre se quedó solo sin poder contarle a Naruto su plan para que lo ayudara en su plan para reemplazar a su hermano. Así la fiesta siguió y concluyó y Naruto pudo decir que su presentación con las élites de la aldea terminó bien, país del rayo, ahí el raikage terminaba de escribir su proclamación pública que todos en la aldea deberían seguir. Para mantener la paz y estabilidad de Kumo y Konoha, se proclama públicamente que se reconoce a Uzumaki Naruto como el hijo del cuarto ocaje en turno de Konoha. Nosato Minato Namikaze lo que le confiere la inmunidad diplomática aplicable al acuerdo firmado en nuestro armisticio del final de la Tres Guerra Mundial y Shinobi. Sin embargo se advierte que cualquier intento o acción hostil provoca por Uzumaki Naruto encaminar Inokunyo y Unokuni no será tolerada y será perseguida hasta sus últimas consecuencias. Si ese era una respuesta que dejaba claro el punto de Kumo Gakure con respecto a Naruto, el joven sería inmune mientras no intentara algo contra Kumo y en cuanto lo hiciera tendría a un ejército tras de él. Ahí no era tonto el chico ya era una amenaza y era cuestión de tiempo para que Kumo se viera afectada por ella. Solo esperaba que la nube de la tormenta no fuera tan negra y grande que tardara años en disiparse. Iwagakure, mientras que Kumo intentó quedar bien a nivel internacional por su proclamación Onoki hizo algo diferente. Proclamó a Naruto Uzumaki como el segundo enemigo público de Iwa señalando que en cuanto pusiera un pie dentro de los territorios soberanos de Tsutsi no Kuni lo matarían, además de instar a su Shinobi que aunque no podían atacarlo directamente o por órdenes de él siempre podrían ir a vengar a sus familiares muertos por el padre matando al hijo, claro que serían marcados como ninjas renegados y en caso de tener éxito se les permitirá volver con honores a la aldea. Esto dejó en una posición muy mala al daimyo de Tsutsi no Kuni quien de pronto se vio como un líder que no podía controlar bien a su aldea Shinobi y que esta aún estaba atascada en sus ideas bélicas de la última guerra. Donde perdieron y se vieron obligados a firmar la rendición de Iwa. El daimyo y Tsutsi no Kuni se verían afectados económicamente por esto a futuro pues tanto Nami no Kuni y Haru no Kuni dos de sus principales fuentes de alimentación y comercio aplicarían aranceles contra ellos ya que ambos daimios eran amigos de Naruto. Y sin poder negociar con sus países vecinos del sur o el oeste solo pasarían una mala época de inflación y todo por las acciones de Onoki. Konoha no Sato, Naruto estaba aburrido eso es común para alguien como él, generalmente puede distraerse de diferentes formas, la mayoría de ellas involucra muerte o destrucción pero ahora no tenía esa libertad como antes, ahora había cientos de ojos sobre todos de los shinobis y civiles que lo buscaban con intenciones de ganarse su simpatía o reconocimiento. Esto le mostró a Naruto lo dañado que está el sistema de la aldea su todos buscan ascender a un puesto de poder por sus conocidos y por sus habilidades. Naruto había sido abordado por cientos de shinobis ya sean jóvenes o viejos quienes intentaba entablar una conversación con él o intentaban ofrecerse a apoyarlo. Claro todos se sentían ofendidos cuando el simple desaparecía dejándolos solos pero eso le servía a Naruto como excusa para que no pudieran quejarse de su comportamiento con el ocaje o sus concejales. Mientras caminaba se sentía aburrido la verdad no había hecho nada para sentirse vivo en mínimo dos semanas y ya se estaba poniendo alterado. Pronto algo entró en su rango de sensor algo que se sentía familiar era un ninja de Kiri y con otra de las espadas de su país, esto se puso interesante. Naruto inició a caminar guiando a su enemigo a un lugar sin agua para tener ventaja, quizás podría agregar un nuevo conjunto de armas a su colección. Con el ocaje, Minato Namikaze no entendía a ciencia cierta como es que estaba en esta reunión en este momento. Primero llegó uno de los ambus de la barrera informándole del acercamiento de un colectivo algo pequeño pero con emblemas extranjeros, luego uno de los ninjas de la puerta así como uno de sus embajadores se hizo presente informando de la misión diplomática que había llegado a la entrada de su país. Al principio Minato no los quiso recibir pero al parecer alguien ya les había dado el acceso, Minato gruñó ante esto, pues Hiruzen había sido el responsable quien había insistido que era mejor recibir a los extranjeros en unas buenas condiciones para así poder hablar en paz. Esto molestó a Minato pues ahora tenía que dejar su día de labores para entrar a una reunión que él no organizó y para la que no estaba preparado por suerte Minato pidió reunirse con la misión diplomática en su oficina mientras que ordenó que no se le dijera nada a sus consejeros sobre la reunión. Minato no era tonto pero la verdad él quería solucionar las cosas por sí solo. El ocaje se alistó activando sus irasín escondidos en su oficina en caso de ser necesario después de todo quienes venían eran nada más ni nada menos que la nueva mitsukaje y el antiguo mitsukaje si una reunión para nada peligrosa. Campo de entrenamiento 4 Naruto camino tranquilo por este bosque con un claro en el centro sin ningún río a la vista y con algo de tierra seca perfecto para poder tener una ventaja si se llegara a entablar un combate. Entonces Naruto simplemente se giró y espero. ¿Quieres salir y hablar cara a cara? Cuestionó Naruto esperando a su enemigo. No tardó mucho en seguir un joven de la misma edad que Naruto vistiendo unos calentadores azules marinos sobre brazos y piernas unos pantalones azul ultramar una camisa de malla metálica bajo un chaleco azul claro y unos lentes además de la funda que atravesaba su pecho de lado a lado y le permitía cargar sus espadas. La iramecarei. Dijo Naruto viendo fijamente a su enemigo. ¿Otro de ustedes vienes a vengar a alguno? ¿O simplemente eres tan idiota para pensar que me puedes matar tú solo? Comento Naruto dejando salir un poco de su instinto asesino. El joven pareció nervioso pero se mantuvo firme algo que Naruto reconoció con un asentimiento pequeño de su cabeza. Soy Chojuro y actualmente soy el único de los siete espadachines de la niebla vivos que aún le es leal a nuestra aldea. Informo el joven. Esas espadas son propiedad de Kirigakure y deben ser regresadas a nosotros. Informo el joven seriamente. Honestamente déjame preguntar ¿eres un suicida? Cuestionó Naruto mientras juntaba su manos listo para sacar las kivas. No puedo dejar que un extranjero las tenga. Informo Chojuro mientras llevaba sus manos a los mangos de sus espadas. Creí que para ser digno había que matar a su anterior usuario. Comento Naruto mientras las kivas estaban en sus manos listas para servir a su amo. Solo uno de nuestros nativos. Comento Chojuro. Que un extranjero como tú las tenga mancha el honor de nuestro grupo. Dijo el joven de lentes ya con sus espadas en manos. Honorja. Se río Naruto. Un matón de un enano, un idiota que usaba un niño para esclavizar un pueblo y un asesino de poca monta renegado. No había honor en ellos. Comento Naruto moviendo las kivas y con rayos en estas. Aún así eran nativos de mi país y yo haré todo para recuperarlas para mi nación. Chojuro chocó sus espadas frente a él. Naruto solo sonrió. Hazme sentir vivo. Dijo Naruto generando electricidad en sus espadas. Los dos se movieron para atacarse mutuamente. Con Minato en la oficina del okage, las reuniones entre dos kages no son un tema que se tome a la ligera, después de todos los rumores de lo que se habla en ellas pueden llevar a conflictos innecesarios, es por eso que si un kage tiene intenciones de entrar en el país del otro este tiene que saber de antemano y estar preparado para su recepción con todos los protocolos políticos que eso implica, sin embargo por alguna extraña razón eso no parecía haberse aplicado a esta situación. Minato estaba en su oficina viendo a los dos líder que entraron a ella, uno de ellos era infame aún en su apariencia de niño, ahora se veía un poco más diferente quizás el parche y las vendas en el lado izquierdo de su rostro lo hacía verse más maduro, aún con su cabello rubio cenizo y ese otro ojo rosa que lo miraba fijamente como pidiendo una conversación pacífica. La otra mujer era una castaña que por su tono de cabello casi parecía rojo, tenía un vestido de manga larga azul sobre su seguramente conjunto de ropa interior metálica ocultaba si había recogido un poco el pelo para que Minato pudiera ver ambos ojos y se veía algo nerviosa si ante él estaban el ex Mitsukage Yagura y la nueva Mitsukage Meite Lumi. Le agradezco profundamente de mi parte haber aceptado nuestra petición de reunión. Dijo Yagura dándole una ligera reverencia a Minato el hombre se la regresó. Sé que es poco ortodoxo pedir una reunión sin una cita previa. Comento el hombre con apariencia de niño. Y me alegra que me reciba por mi carta. Comento Yagura hacia Minato. Carta. Pensó Minato él no había recibido ninguna carta. Descuida. Minato le sonrió tranquilamente. Me alegra que aceptarán que fuera solo entre nosotros a puerta cerrada y sin los demás políticos de la aldea lo que menos necesito ahora es lidiar con ellos más de dos veces por semana. Se rió un poco Minato. Yagura solo asintió quedamente. Permitamos presentarnos. Pidió Yagura señalo hacia Mei hacia sí mismo. Ya los conozco no es necesario. Comento Minato mientras veía a Mei. Te felicito eres la primera mujer que será una Kage en nuestra historia. Dijo el rubio. Mei asintió a sus palabras. Gracias Okage-san la verdad me enfrentaré a muchos retos, pero quiero reconstruir Kiri guiarla a una época de prosperidad y paz sin conflictos internos o asesinatos abiertos. Comento la Mitsukage. Eso es bueno. Minato se sentó en su silla. Ser joven y estar motivado esas épocas tan energizantes. Minato pareció ver al pasado. Mei se sintió algo inspirada por las palabras de Minato. Mientras Yagura se aclaraba la garganta. Sé que será mucho limpiar todos mis errores, pero quiero ayudar lo más posible y el primer paso es volver a restablecer relaciones diplomáticas con otras aldeas ninja. Dijo el pequeño hombre mientras era visto por Minato. No se ofenda Yagura-san pero no sé si sea lo más prudente negociar. Minato entre cerrados los ojos con una mirada fría y su rostro serio. Después de todo no solo destruyó nuestras relaciones diplomáticas hace años sino que Minato suspiró sabiendo lo que afectaría su siguiente declaración. Ataque a su hijo. Yagura comentó. Lo sé o Kage-san. Yagura entonces se inclinó ante Minato. Y lo lamento profundamente pero en verdad estoy agradecido por lo que su hijo hizo. Comento el hombre con apariencia de niño. Minato estaba confundido y vio a Mei en búsqueda de una explicación. Es algo que él tiene que contar, la verdad cuando escuche esa historia me pareció difícil de creer pero ahora sé que es real. La pelirroja habló tranquilamente. El hombre asintió y se sintió agradecido por el apoyo de su sucesora. Minato se sentía interesado y asintió permitiendo a Alex Mitsukage hablar. Todo esto comenzó después de la tensión que provocó la huida de Sarutobi Azuma de nuestro acuerdo de matrimonio arreglado con la joven Arui. Como sabrá de Rocky a mi predecesor y promoví unas series de reformas para mejorar Kiri para evitar la migración masiva de las personas con Kekenkash y su marginación en mi aldea. Eso era mi intención. Sin embargo todo cambió un día cuando un tipo blanco y negro y un hombre con una máscara amarilla con líneas azules apareció en mi oficina y mató a mis guardias. Y luego vi su ojo un Sharingan no sé bien cómo lo logró pero logró dormir al Zambi y luego me indujo a un Genjutsus que me hizo actuar como fui. No sé sus motivos para generar esa guerra civil. Tengo algunas teorías pero la verdad solo he de decir que viví todos estos años como espectador. Un títere. La verdad hace un mes me sentía feliz. Me dio una orden liberar al Zambi y luego él me mataría. Comento Yagura. Tanto Minato como Mei estaba sorprendidos por las declaraciones de Yagura. La excusa era que aun cuando negaríamos una alianza con Sunna y Oyo para atacar Konoha una vez se fueran en ese lago liberaría al Zambi. Sin embargo cuando todo pasó me sorprendió Yoluche y cuando me enfrente a su hijo la verdad no tenía idea de qué pasaría. Su hijo Okage es en verdad una bestia en el combate y la verdad su estrategia me sorprendió así como su manejo del chakra de su biju cuando me golpeó tan fuerte que me rompió el ojo y me noqueó. Yagura pareció sonreír. El dolor y el estado de la inconsciencia destruyó el genjutsus. Yagura se llevó la mano a su parche y alzó el parque revelando una herida. El ojo de Yagura estaba ausente y aun el cráneo se veía un poco dañado y sanando, Yagura se volvió a cubrir el rostro. Okage-sama su hijo me liberó de un estado de que no pensé salir jamás no sabe lo que es no ser más que el títere de alguien que solo quiere imponer su voluntad a alguien que daña a ti pueblo de una manera que nunca pensaste que ocurría. Explicó Yagura al Okage. Minato extrañamente llevó su mirada al retrato de Hiruzen en la pared. Créame me puedo hacer una idea. Minato explicó. Okage-sama en cuanto me sentí libre decidí dedicar lo que me quede de vida a ayudar a sanar a mi aldea y creo que la mejor manera es que mi sucesora y usted se conozcan. Explicó Yagura. Meiter univió a Minato sin duda era un hombre apuesto y una leyenda. Okage-sama como la nueva Mitsukage haré todo para llevar a Kiryu un mejor futuro y librarnos de la mala fama que hemos generado por eso formalmente le hago entrega de esta propuesta. La Mitsukage extendió un pergamino que Minato tomó desenrollo e inició a leer. Como sabe Mitsuno Sato no tiene muchos activos en la aldea y no tenemos un puerto principal queremos formar una alianza con Konoha para mantener seguro el control marítimo de Nami no Kuni, Mitsuno Kuni y Inokuni trabajar juntos para mantener seguras las rutas comerciales marítimas que nos ayudará a las tres aldeas. Explicó Meiya Minato. El hombre de yo la propuesta era muy tentadora. También me gustaría entregarle esto para su hijo. Yagura extendió un pergamino. Es parte de un grupo de pergaminos que mi aldea tiene al resguardo de la caída de Uzu. Le puedo asegurar que no los hemos manipulado. No podríamos aunque quisiéramos los secretos de los Uzumaki. Siempre han sido esos secretos pero creo que el joven Naruto podría aprovechar esto para entrenar. Explicó Yagure. Minato tomó el pergamino todo el poder de los Uzumaki. Podría ser sellado en un pequeño rollo si los relatos que Kusina le decía fueran ciertos. Me gusta conocer a su hijo Okage-sama dijo Meiya Minato. Después de todo es un héroe para Kiri y me gustaría agradecer que liberará a nuestro ex líder de su estado. Comento la mujer. Si también quisiera conocerle. Se río Yagure. Aunque recordando como me trato quizás deba estar listo para que me saque el otro ojo. Se río un poco Yagura. Minato se río un poco. Si Naruto es un poco. El rubio no supo cómo explicar la forma de actuar de su hijo. Activo. Comento el Okage riéndose. Si espero poder conocer al joven. Mei sonrió aunque los dos hombres pudieron notar el leve fantasma de una mirada molesta oculta en su rostro. ¿Dónde está su hijo? Cuestionó Yagura al Okage. Minato iba a responder cuando de pronto se escuchó un trueno. El Okage se puso de pie mientras se acercó a la ventana para buscar una explicación del ruido. Kage-sama. Una de las escoltas de Naruto llegó a la oficina de Minato entrando por una ventana. Naruto-sama está siendo atacando por. Ninjas de Kiri. Dijo Neki mientras veía a el ex Mitsukage y a la nueva Mitsukage. Ninja de Kiri. Explicó mientras Minato veía a sus invitados. ¿Esto es una trama? Minato cuestión molesto viendo a los dos Kages en su oficina. No Kage-sama le juro que no tenemos motivos para atacar o hacer algo contra usted o Uzumaki Naruto. Explicó Yagura rápidamente a Minato. El atacante es un chico que usa una de las siete espadas de Kiri. Explicó Neki a todos. Solo puede ser, no puede ser Chujuro no es tan tonto. Se quejó Mei mientras suspiraba. Minato gruñó mientras suspiraba esto sin duda se volvería una mierda grande. El hombre vio a los otros Kages. Vengan conmigo. Les dijo con voz de mando el hombre rubio a los líderes extranjeros quienes no protestaron. Yagura internamente gruñó porque justo cuando podía lograr paz con Konoha esto tenía que pasar. Mientras Mei estaba molesta Chujuro debía hacer esto totalmente y absolutamente discretamente esto no era lo que acordaron. Así los tres se dirigieron bon dirección del lugar donde el combate se llevaba a cabo. Con Naruto, Naruto estaba decepcionado. En verdad había esperado mucho de este chico de lentes. Después de todo él dijo que era uno de los nuevos siete espadachines de la niebla. Por lo que debía ser una amenaza para él desde el primer momento. Pero la realidad fue otra. El chico no luchaba con la intención de ganar. Naruto estaba molesto mientras con las dos Kibas. No dejaba de lanzar cortes letales a Chujuro quien solo se había mantenido a la defensiva desde que Naruto lo superó en los primeros momentos del combate. ¿Cómo? Chujuro pensaba para si mientras el joven con la Iramekare divida en dos y tenía problemas para bloquear a las Kibas. Naruto era rápido y con las Kibas más. Para Chujuro parecía que el joven de alguna manera que no sabía cómo movía las espadas como si éstas siempre hubieran estado unidas hacia él. Naruto atacó con un doble tajo descendente con dirección a las piernas de Chujuro el cual bloqueó el ataque. Pero Naruto alzó rápidamente las Kibas en un tajo ascendente y luego descendente Chujuro junto las dos partes de la Iramekarei para defenderse del golpe. Cosa que Naruto aprovechó para deslizarse hacia Chujuro para intentar un corte de pinza contra el nativo de Kiri el cual usó las espadas. Poniéndolas a los lados para evitar el golpe y entonces recibió una patada de lleno al estómago que lo lanzó volando hacia atrás. Chujuro aterrizó doblando sus rodillas y cuerpo para amortiguar la fuerza del impacto entonces escuchó un sonido rápido y frente a él ya estaba Naruto bajando las dos Kibas a toda velocidad. Y con fuerza Chujuro de rodillas alzó la Iramekarei para protegerse del ataque de Naruto quien dio un salto hacia atrás para permitir a Chujuro volver a ponerse de pie. El joven nativo de Kiri no entendía que pasaba en la vía luchando en la rebelión de Kiri el lucho contra Zabuza y contra los ninjas de Yagura y sobrevivo pero en esta ocasión no había hecho nada contra su enemigo. Chujuro respiraba entrecortadamente antes de correr contra Naruto juntando sus dos espadas para sujetar con fuerza ambos mangos y con toda su fuerza intentar cortar a Naruto por la mitad de forma horizontal. Naruto pareció sonreír antes de simplemente deslizarse en el último momento del ataque y alzar las dos Kibas logrando cortar el chaleco protector de Chujuro de un solo tajo. Esto es todos. Naruto cuestionó hacia el joven del entes cansado. ¿En verdad tú eres uno de los espadachines de Kiri? Naruto parecía molesto. ¿A qué te refieres? Chujuro cuestionó mientras tocaba su pecho ahora desprotegido. ¿Sabes a lo que me refiero? Me he estado conteniendo y mucho. Naruto gruñó hacia Chujuro. Zabuza fue una grata sorpresa una que me recordó porque hago lo que hago, Raiga fue simplemente una molestia en mi camino pero al menos me hizo sentir cosquillas y el último Kusimaruel fue el mejor una verdadera batalla a muerte la sensación de estar en su red y un paso en falso podía ser el último. Naruto parecía feliz al recordar esas batallas. Y ahora tú tienes mala postura, gastas mucha energía en movimiento innecesario y sobre todo eres débil. Naruto gruñó hacia Chujuro. Creí que me darías un reto pero solo eres un farsante. Naruto declaró bajando las dos armas. Chujuro apretó los dientes esto no debía ser así, él ha entrenado por años con estas espadas, él es un héroe de guerra, estaba molesto. Solo eres un extranjero. Se quejó Chujuro. Tienes las armas de Kiri, son la defensa de mi aldea y no importa lo que pase esas armas irán de regreso a su hogar. Dijo el joven de lentes consiguiendo una sonrisa de Naruto. ¿Ese es tu objetivo? Naruto se rió. Luchas por algo tan vago y que no impulsa a tu voluntad. Naruto solo sonrió. Me atacaste pensando que soy un enemigo de tu país, no lo soy, yo solo soy el arma de mi aldea, chicos será mejor que hagas esto en serio porque esas espadas irán a mi colección. Naruto comentó viendo las armas de Chujuro pensando como las usaría. Eres solo un maldito, mataste a mis maestros a mis amigos. Dijo Chujuro. Y usas sus armas, nuestras guardianas tú corrompes su misión las haces tus prisioneras. Declaró Chujuro y tú intentas matarme por unas armas. Dijo Naruto. Son solo herramientas que se someten a nuestra voluntad. Naruto comentó mientras las Kibas sacaron rayos morados claramente ofendidas de ser llamadas herramientas. Alto. Ordenó Naruto mientras con electricidad roja hacía que las espadas dejaran de estar molestas. Chujuro vio esto molesto separó la iramecare y con dos espadas vio a Naruto. Te derrotar y una vez estés inconsciente me las llevaré. Declaró el chico haciendo a Naruto reír. Inconsciente. Naruto cuestionó entre risas. O mi atacante está claro que no ves lo más claro de este combate. Naruto cruzó las Kibas frente a él haciendo que electricidad amarilla las cubriera. Esto no es una batalla de la que saldrás vivo. Naruto señaló a Chujuro con las Kibas haciendo que dos rayos casi lo golpearan de no ser porque Chujuro retrocedió dando varios saltos. Naruto hizo desaparecer las Kibas y en su mano apareció la nuibar y la sujetó como una jabalina y la lanzó contra Chujuro. Haciendo que el joven tuviera que alzar una de sus espadas para bloquear el ataque. Pero Chujuro notó como Naruto movía sus manos como si, Chujuro fue atado por una de sus piernas. Naruto lo haló para estrellarlo con fuerza en el piso. Chujuro se recuperó y con sus dos espadas evitó un ataque de la Kurokiri Bocho. Chujuro usó sus piernas para patear las rodillas de Naruto haciendo que alzara la Kurokiri Bocho. El joven con sus dos espadas cortó el cuello de Naruto y este cayó para atrás. Chujuro sonrió había matado a Jajaja muy buena. Naruto se puso de pie sonriendo con la Kurokiri Bocho. Parece que si tienes movimientos. Naruto sonrió. ¿Cómo? Cuestionó Chujuro al notar que Naruto sanaba. Oh pobre bebé. Naruto se rió y mostró los dientes. ¿Quieres ver? Naruto se cortó un brazo y una serie de gusanos negros y rojos volvieron a unir la extremidad. No soy fácil de matar. Comentó Naruto. Tú por otro lado. Naruto hizo desaparecer la Kurokiri Bocho y tenía la Shibuki en sus manos. Te volaré en pedazo. Naruto sonrió hacia el joven de cabello azul. Chujuro inició a bombear chakra en sus armas. Dices que esas espadas son de Kiri. Naruto alzó un dedo. Alto. Ordenó las armas de Chujuro dejaron de responderle. ¿Qué? El joven vio a Naruto con asombro. Fueron hechas por los Uzumaki. Naruto sonrió. Obtuve su pergamino y fue tan esclarecedor tal cantidad de conocimiento antiguo para la elaboración de armamento. Naruto sonrió a Chujuro. Sé cómo funcionan, sé cómo controlarlas y sé que pueden evolucionar. Naruto centró chakra en la Shibuki. Los sellos de la espada brillaron mientras ésta pareció alargarse. Shibuki forma liberada Batsuki. Naruto sonrió mientras más brillaba la espada. Katsu. Chujuro hizo un iguamari no jutsu y estuvo fuera del rango. Pero el campo de entrenamiento 4 no se podía mover, en una linia recta de un kilómetro se sucedieron una serie de explosiones que sacudieron la aldea y alertaron a todos. Chujuro por su parte estaba sentado en el piso y veía con asombro lo que pasó, la Shibuki en verdad tenía tanto poder. ¿Qué pasa? Naruto cometó mientras tenía la Kurokiri bocho en el cuello de Chujuro. No que me matarías. Naruto sonrió mientras alzaba la espada. Será rápido. Naruto iba a bajar su espada cuando la seda de Kumi envolvió el cuello de Naruto mientras los látigos metálicos de Bati envolvía los brazos de Naruto. Y entonces Ryuji lo golpeó en el estómago lanzando a Naruto contra el piso. Eso fue efectivo. Comentó Minato mientras llegaba veía todo acompañado de Mei y Yagura. Le dije que fuimos diseñadas para contener a Naruto Senpai. Dijo Neki hacía el ocaje. Bati y Kumi envolvieron a Naruto en un capullo de seda y metal haciéndolo parecer una esfera gigante. Chujuro notó que la Kurokiri bocho estaba en el piso y la intentó tomar. La espada entonces flotó y a una gran velocidad perforó la seda y liberó a Naruto. El chico se puso de pie. Mientras veía al ocaje confundido. ¿Qué pasó aquí? Cuestionó el líder de la barrera Shibi mientras Angus, Hounins, Chunins y líderes de clanes corrieron al lugar pensando que estaban siendo atacados. ¿Por qué hay ninjas de Kiriaki? Naruto señaló al líder de la barrera. ¿Por qué diablos los dejaron que el enemigo ingresará a la aldea para atacarme? Naruto señaló molesto hacía el hombre. El ocaje lo autorizó. Dijo el hombre rápidamente. Naruto vio a Minato. No yo no lo autorice. Dijo Minato haciendo que todos vieran mal al líder de la barrera. Bueno no usted no fue el sandaime ocaje. Comentó el hombre. Él fue el que, el hombre dejó de hablar pues su cabeza rodó en el piso y la Kurokiri bocho estaba alzada. Todos vieron con asombro a Naruto. Las leyes de la aldea se cumplen. Naruto comentó en un tono sombrío mientras recargaba la espada en su hombro. El reglamento de protección de la aldea lo especifica cualquier shinobi responsable de alguna falla de seguridad interna debe ser ejecutado. Naruto declaró. Si alguien quiere protestar se le considerada cómplice del crimen y será ejecutado. Naruto alzó la espada. Muchos guardaron silencio y los líderes de clanes se dieron cuenta de lo que Naruto hizo, estaba estableciendo un control a través del miedo y poniendo el ejemplo, algo rudimentario pero que había dejado su punto en claro. Minato suspiró. Angus. Minato ordenó. Detenga a todos los de la barrera ahora. Ordenó Bati y Ryuji que ninguno escape. Ordenó Naruto. Pero Sensei. Las chicas protestaron. Ohoes me recuerda. Naruto cerró el puño. Ah. Ryuji y Bati cayeron de rodillas mientras líneas negras y moradas aparecían en su piel y rayos morados salían de su cuerpo. Las chicas cayeron de rodillas. Ya me fallaron una vez. Naruto les reclamó. Ah. Las chicas se retorcían en el piso. No lo vuelvan a hacer o el sello en sus cráneos se activará. Naruto dejó de torturar a las chicas. Vaya lo ordenó Naruto. Las chicas corrieron para escapar de Naruto. Todos lo vieron. Hay quienes mantienen la lealtad por respeto, hay quienes la mantienen por miedo y hay quienes la mantienen por fe. Naruto sonrió. Y su sonrisa hizo que más de uno tuviera un escalofrío. A mi me gusta mantenerla por las tres. Naruto vio hacia Yagura. Yagura Karatachi ex Yondaime Mitsukage. Naruto vio hacia la mujer. ¿Ella quién es? Comento entre cerrando los ojos. Soy actualmente la nueva Mitsukage. Se presentó la mujer hacia el joven quien le dio una referencia. Entonces usted le dio la orden a este niño de intentar matarme. Comento Naruto señalando a Chujuro. El joven de lentes se puso nervioso por ser visto con los ojos entre cerrados por Mei y por Yagura. No ella no ordenó eso. Comento una voz madura de un tercero que caminó hasta estar cerca del grupo de Kiri. Ah o el hombre que robó el Byuakugan. Comento Naruto mientras entre cerraba los ojos. Sí. Ah o noto la mirada molesta de los Yuga. Chujuro se perdió de vista cuando ingresamos a la aldea y esperábamos en el punto fronterizo. Explicó el adulto hacia todos. No sabía que el chico actuaría. Así es mi subordinado directo. Disculpa sus fallas. Ah o le dio una reverencia hacia Naruto. Fallas. Me intento matar por recuperar unas herramientas. Se quejó Naruto mientras cruzaba los brazos. Son de Kiri. Dijo Chujuro hacia Naruto. TSS. Mei calló a Chujuro con un ruido de sus dientes. No son de Kiri. Naruto mostró el pergamino de invocación de las armas. Aquí lo dice estas armas fueron hechas en Uzunosato y no mostraron toda la información al comprador porque el pago final no fue hecho. Declaró Naruto hacia todos. Pago final. Coméntome y hacía Naruto. Si según esto fueron hechas hace 700 vestidos años por Hiroito Uzumaki, aquí explica su funcionamiento y el motivo de no revelar toda la información. Naruto señaló el pergamino. Pero han estado en Kiri por más de 700 años. Dijo Yagura. Si son dos generaciones Uzumaki. Comentó Naruto cruzándose de brazos. Según se lee el pago pendiente son mil piezas de oro. Comentó Naruto. Se pagaron 6 mil piezas de oro. Comentó. Bueno podemos pagar mil piezas de oro. Comentó Mei hacia todos. Eso es el pago pendiente. Naruto abrió más el pergamino. Aquí dice la multa actual es de 200 mil piezas de oro. Comentó Naruto. ¿Cuánto es una pieza de oro en Ryus? Comentó Chouza a Kimichi a Shikakunara. Son unos 100 mil Ryus. Comentó Shikakunara. Kiri le debe a los Uzumaki unos vertebillones de Ryus. Comentó Shikakun. Eso vale un país. Dijo Yagura hacia Naruto. Yo no hago las reglas. Naruto hizo desaparecer el pergamino. Solo las hago cumplir. Quieren las armas paguen la deuda y problema resuelto. Comentó Naruto. O piensen en hablar antes de intentar matarme. Comentó Naruto molesto. En todo caso porque están aquí. Dijo Naruto mientras veía a Minato. Me dijeron que querían restablecer las relaciones diplomáticas pero no se más. Comentó Minato mientras Yagura y Mei lo veían. Pero en nuestra carta y en su correspondencia señala que estaba de acuerdo. Comentó Mei hacía el ocaje un poco molesta de que el hombre quisiera faltar a su palabra. Aquí me huele mal. Naruto comentó mientras movía la cabeza y buscaba a Danzo quien no golpeó su bastón en el suelo señal de que él no estaba involucrado. Apesta a Mono. Naruto movió la cabeza hacia Hiruzen. Todos lo voltearon a ver y el hombre suspiró. Esto tiene que hablarse en privado. Dijo el viejo ocaje. Y es obligatoria tu presencia Naruto. Comentó el hombre. No tengo por qué hacerte caso. No eres nada mío. Comentó Naruto mientras se disponía a irse. Naruto quizás deberías estar presente. Dijo Minato hacia su hijo. No sé qué planeo Hiruzen pero sería malo si te afecta de forma negativa. Explico el ocaje hacia su hijo. Naruto suspiró pero le dio la razón a Minato. Estaré ahí Otosan. Naruto inició a caminar mientras los líderes de clanes, el ocaje y los ninjas de Kiri tomaban rumbo al edificio de mando de la aldea. Dejando el campo de entrenamiento número 4 totalmente destruido. País del viento, los invernaderos son un bien raro y costoso en un país como lo es País del viento y mucho más su aldea ninja su nagakure habitada por personas que son tan capaces de sobrevivir que sacaron agua de las rocas para ello. En estos momentos en una estructura esférica con una abertura en la parte superior por donde entraba la luz y algo de viento podemos observar varias plantas del desierto crecer tranquilas rodeando un estanque. Pero aparte de esas plantas y algunos insectos del desierto. Una joven rubia estaba sentada de rodillas cerca del agua mientras afinaba su instrumento musical. Temari terminó su afinación y con una pieza de hueso y varias piezas de madera inició a tocar su coto. Un instrumento musical negro, con cuerdas blancas, la madera bajo estas rojas y adornos endorados de comadrejas. Este instrumento musical había pertenecido a su madre y la mujer le enseñó a Temari a tocarlo mientras estaba embarazada de Gaara. La rubia todo una canción simple. Los colores en el viento, una vieja canción que reflejaba el cambio y el desconocimiento. Temari estaba intentando calmar su mente, Suna estaba en una época difícil, la comida escasea, el trabajo también, los comerciantes ya no vienen, la situación está mal, su padre herido, Gaara en un estado catatónico, Kankuro haciendo chistes malos. La chica necesitaba un alivio en su mente. En estos momentos la chica estaba desesperada, ni siquiera la fe ciega en el dios de su país podía darle paz. Temari tocó una notas. Viejos y nuevos dioses, espíritus de la naturaleza. Temari dejó de tocar. Les pido su ayuda para mi nación. Rogó a nadie en particular. El viento se detuvo y cambió su dirección llevándose con él un poco de tierra del invernadero. Konoha no Sato, la sala del consejo shinobi estaba llena de los líderes de clanes, de los concejales, de Naruto, dos de sus furias y de los nativos de Kiri. Los grupos estaban divididos en este momento la mayoría de shinobis no entendían que había pasado, lo que se sabía hasta el momento era que de alguna manera un grupo de ninjas enemigos había entrado a la aldea y estos había intentado atacar a Uzumaki Naruto, quien se defendió y destruyó todo el campo de entrenamiento número 4. Sin embargo los ninjas de Kiri señalaban que habían recibido permiso de libre tránsito al interior de la aldea, lo cual solo causaba más confusión entre los shinobis. Déjeme ver si entendí bien. Naruto en este momento estaba con la documentación que Yagura exhibía. El líder del clan Hiruzen les autorizó el ingreso y no le avisó a nadie. Comento Naruto molesto mientras todos los líderes de clanes veían hacia Hiruzen. El hombre estaba tranquilo en su asiento fumando su pipa, inhaló una fuerte bocaneada y expuso el humo antes de hablar. Considere que así sería la forma necesaria para poder reiniciar las labores diplomáticas entre nuestras aldeas. Indicó el anciano. Muchos asintieron era un buen motivo. Y un sinsentido. Comentó Naruto haciendo que todos lo vieran. Si se quieren reiniciar las relaciones diplomáticas entre dos aldeas lo que se debe hacer es que sea público, una recepción a lo grande, que los socajes se presente, toma de fotos, periodismo, no es de secretismo. Comentó Naruto. El hijo prodigo tiene razón. Dijo Koharu Tatane la consejera y elder encargada de las relaciones políticas de la aldea. Este acto es un sinsentido, en lugar de beneficiar parece que la aldea de la hoja está haciendo tratos a escondidas. Señaló la mujer. El bastón de Danzo sonó y todos lo vieron. Tácticamente esto solo ha demostrado que cualquiera con un aliado en el interior puede burlar las fuerzas militares de Konoha y atacar al hijo de Lokage. Señaló Danzo mientras todos le prestaban atención al consejero de asuntos militares. Es verdad. Comentó Minato mientras todos lo veía. Yo no estaba preparado para una reunión con la Mitsukage ni con el ex Mitsukage Yagura. Comentó el hombre. Tuviste una reunión con ellos mientras me atacaban. Comentó Naruto molesto hacia Minato, pero luego pensó en cómo manejar la situación. Una acción inteligente distraer al líder de la aldea mientras su agente me atacaba. Naruto vio hacia Yagura. Su fama de estratega no está mal lograda. Comentó Naruto. No Chojuro actuó por imprudencia. Comentó Yagura hacia Naruto. Sí. Mei vio hacia Naruto, la Mitsukage odiaba al chico, por sus acciones en contra de los siete espadachines la rebelión estuvo por perder, de no ser que también liberó a Yagura de su genjutsu sin duda ella no estaría viva. Chojuro fue entrenado por los originales espadachines de la niebla y se enorgullece por el legado de la organización. Mei suspiró. Sin embargo fue una acción imprudente. Mei vio a Chojuro. Le pido su perdón. Comentó la mujer. Naruto suspiró mientras veía hacia la dirección donde estaba Chojuro. Lo perdonaré, pero no entregaré ninguna de estas espadas, son mías mi clan las hizo y ustedes no las pagaron, son mías. Declaró Naruto. Mei y Yagura solo asintieron de momento no podía llegar a nada en ese asunto. Sin embargo esta es una perfecta oportunidad para renegociar. Comentó Hiruzen haciendo que todos lo vieran. Llamas oportunidad de negociar cuando tienes a los dos lados en un punto muerto. Comentó Naruto hacia Hiruzen. Esto no es factible. Comentó Naruto. Si lo es. Comentó Hiruzen. Es necesario que Kiri vuelva a tener una relación diplomática con alguno de las otras cuatro grandes aldeas shinobis. Comentó el tercero Kage tranquilamente. Según yo ya las tenía con Suna o Shino porque me desplegaron. Comentó Naruto hacia el tercero Kage. Además algo no me cuadra. Comentó Naruto mientras veía a Yagura. Hay una parte que no me están diciendo. Se tarda un mínimo de 48 horas de ir desde Nami hasta Kiri. De ahí son 8 horas de viaje en velocidad estándar shinobi. Pero supongamos que usaron métodos de viaje comunes. Son 2 días y medio. 2 días y medio más otros 2 son 4 y medio. Estuve en coma 10 días. Supongamos que regresaron a Kiri y en una semana y media de trabajo organizaron todo esto. Naruto comentó. Los tiempos no me cuadran. Debe haber un simio en el árbol para recibir el mensaje. Naruto vio hacia Hiruzen. Debieron haber estado en contacto desde mínimo una semana y media para organizar su llegada el día de hoy. Pero si eso fuera verdad. Entonces el líder de un clan de la aldea. Confabuló con el líder de otra aldea shinobi. Permitiendo así un intento de asesinato a mi persona. Naruto vio hacia Hiruzen. Eso es alta traición un crimen que se castiga con ejecución. Comentó Naruto. Muchos vieron lo que aluda pero nadie pensaba respaldarlo. Lo que Naruto dice es cierto. Comentó Danzo haciendo que todos se sorprendieran porque el viejo concejal apoyara a alguien más. Un crimen así sin duda será un escándalo nacional cuando se sepa el día de mañana. Comentó Danzo haciendo que todos lo vieran. Nadie dirá nada de eso. Comentó Hiruzen hacia todos. O claro que lo harán. Comentó Naruto llamando la atención. El brasero del país del fuego tiene ojos y oídos en todos lados. Naruto sonrió. Además crees que no me gustaría contarle a Torunamazuku esto. Naruto comentó. Eso dañaría a la aldea. Dijo Hiruzen a Naruto. A la aldea o a ti. Comentó Naruto hacia el anciano. Si puedo dañarte a ti después de todo. Tú eres quien metió a escondidas a ninjas de Kiri a la aldea. Por eso estos pudieron atacarme. Pasaste por encima de la autoridad del ocaje. Naruto vio hacia Yagura. En nombre de mi padre pidió el perdón de que estas acciones manchen las esperanzas de Kiri de reparar las relaciones diplomáticas. Comentó Naruto hacia Yagura. Todos vieron esto con sorpresa. Naruto no parecía alguien que se inclinara fácilmente. Pero los más experimentados en política sabían lo que significaba. Naruto había puesto en una situación de riego a Yagura. Si el Mitsukage aceptaba la disculpa de Naruto. Automáticamente estaría afirmando que todas sus declaraciones eran verdaderas. Si Yagura se negaba a recibir la disculpa. Entonces quedaría como alguien que faltaba el respeto a una persona que le otorgaba su perdón aún después de un intento de asesinato. O la tercera opción que sería fingir que nada pasó pero al hacerlo se perdería cualquier oportunidad de influir a futuro. Yagura notó esto y también notó la mirada que Hiruzen le daba. Estaba claro que entre el niño y el anciano había una clara disputa de poder. Sin embargo Yagura decidió irse por una opción neutral en este sentido. No es necesario que se disculpe conmigo. Oficialmente deje de ser el Mitsukage Meiterumi es la nueva líder de Kiri. Yo espero vivir ahora en tranquilidad. Defendiendo a mi aldea y purgando los horribles crímenes que me he visto obligado a realizar. Dijo Yagura en la clásica jugada de pasar la bolita. Mei se dio cuenta de esto y ahora ella era quien debía decidir qué hacer. Sus disculpas son aceptadas Uzumaki Naruto. Naruto dijo Mei ella no podía ser intimidada por Hiruzen. El hombre era una leyenda si pero no una de su época y el chico había demostrado ya ser una amenaza para Kiri. Muchas gracias Mitsukage Sama. Comento Naruto viendo hacia Minato. Sin embargo eso no esclarece algunos puntos en la historia. Naruto volvió a mirar hacia la mujer. ¿Cómo es que pensaban restaurar las relaciones diplomáticas? Cuestionó Naruto hacia la mujer. Esta suspiró mientras veía a Yagura quien solo asintió. El consejo de Kiri cree que la mejor manera sería reintentar el último acuerdo. Comento Mei mientras veía hacia Lokage. Formalmente solicitaríamos reintentar el matrimonio político entre el hijo de Lokage en turno y la hija del clan fundador de la aldea Kirigakure. Comento Mei todos iniciaron a murmurar. Y Minato frunció el ceño. Tengo que decir que no estoy de acuerdo. Konoha nunca tuvo intenciones de romper relaciones con Kirigakure. Fueron ustedes quienes rompieron relaciones. Explicó Minato. Cuando el heredero Sarutobi abandonó a la novia en el altar debo agregar. Comento Yagura hacia Minato en clara señal de que había sido culpa de Konoha. Si un hijo prodigó que fue el desastre de la aldea. Dijo Ganzo llamando la atención de todos. No solo militarmente hablando. Se quejó. Le costó una gran cantidad de dinero a la aldea. Dijo Koharu el concejal de economía. Y daño la política de la aldea. Dijo Omura. Todos vieron hacia Iruzen. Piénsenlo sería perfecto. Comento el viejo hombre. Están en edades cercanas, son shinobis destacables y sería una buena idea reiniciar las relaciones diplomáticas. Comento el hombre. Cuando tengo sexo con una mujer primer pido el nombre y luego entro. Dijo Naruto hacia todos haciendo que lo vieran mal. Tú ya piensas en la boda si ni siquiera la conozco. Comento Naruto cruzándose de brazos. Aunque el comentario es vulgar tiene razón. Yagura le pasó la foto de la chica a Naruto. Espero que la encuentra atractiva. Comento niño. La foto tenía a una joven de cabello morado y azul en un bikini que mostraba sus pechos. Por todos ya era sabido que al hijo de locaje le gustaban los pechos. Naruto tomó la foto y movía la cabeza confundido. Pasó la mano por la foto varias veces antes de gruñir. Camino hacia Danzo. ¿Cómo se ve? Cuestionó Naruto al hombre. Danzo solo negó con la cabeza. Bueno es una joven de piel canela, pechos copa de, está usando un bikini azul y blanco, tiene un lunar en el hombro derecho, su cabello está medianamente recogido y está mandando un beso. Comento Danzo hacia Naruto. Quien solo gruñó molesto. Es una pena que no la pueda ver. Se quejó Naruto cruzándose de brazos. Espera como que no la puedes ver. Cuestionó Minato hacia su hijo. Esto llamó la atención de todos en la habitación. Naruto se pasó la mano abierta frente a sus ojos. No la puedo ver, no puedo ver fotografías que sean tomadas con cámaras modernas. Explico Naruto hacia todos. ¿Y eso por qué? Cuestionó Minato con cierto miedo en su voz. Naruto vio hacia Airuzen. Cuando tenía cuatro años, un día los encargados del orfanato, pensando en formas de matarme, se les ocurrió dejarme en mi habitación en el sótano, no sin antes arrancarme ambos ojos. Naruto comentó mientras veía a Airuzen. Mis ojos sanaron eventualmente. Naruto comentó. Eso es imposible. Dijo el líder del clan Kurama. Imposible que parte que los encargados de los orfanatos que yo llene de foscas clandestinas mientras comía hicieran eso. Naruto vio al hombre. O que me crecieran los ojos. Naruto se llevó la mano a su rostro y se arrancó uno de sus ojos. Todos los presentes vieron con miedo esto. Y más cuando la sangre en la mano de Naruto se inició a mover y el ojo se disolvió. Descuide. Naruto señaló su cuenca ocular vacía que inició a tener movimiento. Sano rápido. Comento parpadeando y recuperando el ojo. Sin embargo, cuando sanaron mis ojos la primera vez, no sanaron bien. Naruto comentó. Veo muchas cosas, veo el chakra, veo colores y formas, veo el mundo en movimiento, los cristales vibrar, el sonido salir de las bocas, puedo ver los huesos, la sangre, el corazón, el calor, puedo ver los olores y cosas difíciles de describir. Comento Naruto cerrando los ojos. Punto de vista de Naruto. Punto. Pero. Abrió los ojos, desde su perspectiva, las mesas eran negras, las personas en este momento eran siluetas grises, Bagura era el único diferente por el color morado que salía de su cuerpo, las ventanas de la aldea se veían sus pequeñas grietas y fisuras de su creación y todo después de esas ventanas era un universo de caos. No puedo ver los rostros, no puedo saber cómo luce una persona solo con mirarla. Naruto suspiró. Tengo que hacer un esfuerzo mayor para ver el rostro de una persona y se borra de mi mente rápidamente. Comento Naruto mientras cerraba los ojos. Ahora todos estaban en blanco y negro con líneas blancas cada que había vibraciones. Punto de vista general, así que no puedo ver esta foto. Comento Naruto regresando la foto de cabeza a Ayagura. Pero puedes leerte hemos visto hacerlo. Dijo Minato hacia su hijo. Esto confundía a Ayagura y Meikeno se supone que Minato había criado a Naruto como su arma secreta. Jaja eso es porque puedo sentir el papel, cuando es algo escrito a puño y letra, siento la profundidad de cada trazo, cada movimiento puedo sentir los metales en tinta y su reflexión de la luz así se su color. Comento Naruto. Pero no los puedo leer como debería. Explico Naruto. De cierta manera se lo agradezco Sarutobi-san, sus empleados me sacaron los ojos y me abrieron un mundo de nuevas visiones. Comento Naruto hacia el hombre. Es cierto usted debió apoyar mucho a Orochimaru en sus experimentos. Comento Naruto en una sonrisa. Hiruzen apretó los puños no podía declarar nada en este momento sin revivir ese viejo tema sobre su apoyo a su ex alumno, buscó a Minato para que disciplinara al niño pero notó que el hombre lo veía molesto, ya hablaría con él no podía dejar que las mentiras de Naruto afectarán a Minato, él no tenía nada de culpa por lo que le pasó a Naruto aun cuando los orfanatos eran su responsabilidad. Danzo sonrió un poco la mentira de Naruto había sido efectiva, después de todo esta vez no había sido Hiruzen sino Danzo el que le sacó los ojos, también le dañó los odios, la nariz y la boca para ver que pasaba y vaya que estuvo impresionado con los resultados. Minato habló hacia Mei. Mitsukage-san, entiendo la situación por la que está pasando Kiri en estos momentos. Minato pensó sus palabras. Sin embargo este lo fue el camino apropiado para las negociaciones que plantean, no solo ante otras naciones aliadas y enemigas podríamos dañar nuestra reputación al hacer charlas secretas con otras aldeas, sino que las acciones de si gente hacía mi familia harían ver que la aldea de la hoja no tiene control interno. Explico Minato. Por lo que le tengo que pedir que se retiren de la aldea y que podemos iniciar una nueva negociación para establecer una relación diplomática entre nuestras dos aldeas. Explico Minato hacia Mei. La Mitsukage suspiró, en este momento no tenían nada para negociar y ninguna influencia. El matrimonio es necesario. Comento Hiruzen hacia Minato. Tu hijo debería hacerse responsable. Explico el hombre fumando. Mi hijo no subsanar los errores del tuyo. Declaró Minato el hijo pródigo debe casarse. Dijo el líder del clan Kurama un clan aliado del Sarutobi. Ni el Okage ni el Sarutobi pueden ordenarme hacer eso. Comento Naruto cruzándose de brazos. Únicamente como ciudadano del país del fuego me puede obligar el Daimyo como hijo del clan Uzumaki el líder del clan. Comento Naruto hacia todos. Pero eres hijo del Okage. Dijo el líder del clan Kurama hacia Naruto. Si pero legalmente estoy registrado como Uzumaki Naruto. Comento el joven. Ya presente todas las formas para corregir eso pero si el nivel de papeleo basura de Hiruzen va como estimo mi solicitud estará en siento que de 3 a 9 años. Comento Naruto. 139 años. Dijo con sorpresa Mei. No digo que de 3 a 9 años aunque podrá esperar 139 años. Naruto sonrió. Los Uzumaki vivimos hasta 600. Comento Naruto. Hiruzen tomó una botanada profunda de su pipa. Minato reconoce al líder del clan Uzumaki y haz que Naruto se case. Comento Hiruzen. Si es una buena idea. Comento Danzo. Que el Okage reconozca al líder del clan Uzumaki en este momento. Pidió Danzo. Los consejeros asintieron y los líderes de clanes también. Bien Minato ahora como líder del clan. Hiruzen inició a hablar. Minato solo soltó una risa. Hiruzen san yo no soy el líder del clan Uzumaki. Si no mal recuerdo tu propusiste que Kusina y yo nos casáramos por clanes libres y no unirlos. Comento el rubio. Por lo tanto no soy líder del clan Uzumaki. Sonrió el hombre. Entonces quien es el líder del clan Uzumaki. Comento molesto el santaime hacia Minato. El Okage solo sonrió y señaló hacia Naruto. Todos lo vieron. Pero solo es un niño comento. El líder del clan Kurama en la sala. El bastón de Danzo se escuchó sonar fuertemente. Naruto tiene un linaje muy interesante. Comento el hombre vendado. Lo hemos rastreado muy bien. Naruto es hijo tanto de Minato Namikaze cuarto Okage de la aldea hijo de Aonamikaze el líder de los velocistas. Así como hijo de Kusina Uzumaki, la princesa de Uzu, hija de Aserin Uzumaki quien era hijo de Ashirama Senjuimito Uzumaki. Por lo tanto Naruto técnicamente no solo es hijo de la princesa del clan Uzumaki, sino también estar emparentado con el primero Kage. Comento Danzo haciendo que todos lo viera. Entonces puede usar el Mokuto. Comento con curiosidad Shikakunara. No la última vez que lo intente cause un terremoto. Comento Naruto antes de morderse el labio. No debía haber dicho eso. Comento Naruto. Su sombra solo asintió a sus palabras. La sombra se movió. Comento Mei hacia todos. Que no como cree. Dijo Naruto mientras su sombra negaba con la cabeza. Volviendo al tema. Comento Danzo haciendo que todos lo vieran. Naruto es capaz de asumir el cargo de líder del clan Uzumaki. El halcón de guerra comento. Es muy joven. Comento Hiruzen. Según las leyes reformadas de control y aceptación de clanes de la aldea, el líder de clan puede tener una edad mínima de 11 años. Comento Naruto. Así como automáticamente cuando un clan pida la aceptación de un líder de clan y otro clan lo respalde, este líder no podrá ser removido salvo orden directa del Okage. Naruto recito todo. ¿Quién fue el idiota que escribió eso? Se quejó Hiruzen con Naruto. Tú. Dijo Naruto haciendo que más de uno soltara una risa. Lo reformaste para que los líderes del clan Kurama y Toka pudieran formar parte del consejo. Comento Naruto. O no habrá sido por motivos personales ¿verdad? Cuestiono Naruto haciendo que Hiruzen solo suspirara. Entonces Naruto oficialmente eres el líder del clan Uzumaki. Comento Minato hacia su hijo. Y todo lo que eso implica. Minato negó con la cabeza como es que su hijo consiguió tanto poder en tan poco tiempo, momento. Naruto acaso tú. El Okage cuestionó con cierto nerviosismo. ¿Yo que Oto-san? Naruto le sonrió a Minato. Aproveche que un shinobi enemigo entró a la aldea para guiarlo a un lugar deshabitado, lo mantuve entretenido en lo que tú llegabas, logre tener una conversación con los Mitsukages para hacerme una noción de sus intenciones hacia la aldea y logre convertirme en líder del clan Uzumaki todo en menos de 24 horas. Comento Naruto mientras se veía las uñas. Todos iniciaron a unir puntos. Este chico. Dijo Shikaku Nara sonriendo nerviosamente. Danzo discretamente sonrió y lleno de orgullo aplaudió mentalmente a Naruto. ¿Cómo crees que soy capaz de hacer algo así Oto-san? Naruto le dio una reverencia teatral a Minato. Aunque si me quisieran acusar, bueno tengo inmunidad diplomática como líder del clan Uzumaki ya que la única autoridad a la que respondo es al Daimyo del País del Fuego al acogerme. Comento Naruto viendo hacia Iruzen. Creo que es un jaque. Naruto sonrió. La sombra tras del también lo hizo, mostrando sus colmillos hacia todos en la habitación. Yagura lo pensó, este chico acaba de salirse con la suya, se burló de cuatro kages al mismo tiempo, todo el consejo de su aldea y nadie puede hacerle nada. Minato lo has criado bien. Yagura solo soltó una risa. Minato se rió nerviosamente. Mientras Danzo apretaba con fuerza su bastón. Sin embargo. Naruto vio hacia Yagura. Reiniciar las relaciones diplomáticas será complicado Mitsukage y más porque no hay una fuente de ingresos estable para su aldea, una lástima que los exámenes Chunin estén cancelados. Comento Naruto hacia todos. ¿Cancelados? Cuestiono Minato. ¿Cuándo los cancelamos? No se nadie ha tocado el tema en mucho tiempo, no hay anuncios oficiales ni proclamaciones, ya deberíamos tener fecha y toda la cosa. Comento Naruto hacia su padre. Tu cachorro tiene un punto o kagesama. Hablo Tsume Inuzuka. Los espectadores y clientes no han recibido nóticas, mi cachorro. Tsume gruño con molesta al hablar de su hijo. Alardea que está listo pero no hay una fecha oficial. Comento la mujer mayor. Bueno la situación política con el hijo prodigo no ha permitido una buena organización. Comento el élder de finanzas hacia Naruto. Hey no me hagas cargar con tu muerto, ya tengo 11.122 muertos en mis hombros. Comento Naruto. Todos los vieron. Que los cuento a todos. Comento Naruto tranquilamente. Minato lo pensó. Mitsukage-sama. Vio a Meiterumi. Cordialmente le extiendo una invitación Kiri para enviar a un equipo shinobi a los próximos exámenes Chunin que se celebrarán en dos meses en la aldea de Konoha. Comento Minato. Esta será nuestra oportunidad de cimentar una relación diplomática estable y permitirá que Kiri vuelva a ser considerada por el continente elemental como una potencia militar. El rubio hombre sonrió hacia Mei. La castaña rojiza se sonrió. Claro que si guapo, digo. Mei se aclaró la garganta. Con gusto Okage. La Mitsukage sonrió hacia Minato. ¿Alguien más siente un aura de muerte en la habitación? Comento Naruto mientras su sombra señalaba a Mikoto quien era rodeada por un aura negra y azul. Yagura solo suspiró, este día no salió como lo tenía planeado, pero al menos Kiri tenía una oportunidad y la aprovecharían al máximo, además aún podía enviar una o dos kunoichis en el equipo para que intentaran seducir a Uzumaki Naruto. Después de todo ese chico es ahora el centro político de la aldea. Sunagakure, la residencia del kazecaje puede parecer pequeña a comparación del gran edificio esférico que es la oficina central de Suna, pero la mansión del clan Sabakuno que era el hogar de todo el clan era un edificio semiesférico, que se localizaba más al fondo cerca de uno de los oasis de la aldea, con una buena vista al mismo. En estos momentos en la habitación de única mujer que vive en la casa se podía ver una escena peculiar. Temari Sabakuno estaba en su kimono blanco para dormir, la chica se estaba viendo en el espejo y revisando la cicatriz que tenía en su hombro, ya había sanado lo suficiente como para quitarse su venda y ahora tenía que usar cremas medicinales para desaparecer la cicatriz, sin embargo esto no lo hacía voluntariamente. Después de todo era necesario para alguien como ella. La chica terminó de aplicar la sustancia y se dirigido hacia su cama la chica estaba en su casa sola después de todo, hoy había tenido una cita programada y la dejaron plantada. La misiva que el hijo del clan Nomi le mandó no había sido muy explicativa, algo sobre una misión de urgencia donde se le requería y esas cosas. Si bien a Temari no podía importarle menos un mocoso presumido hijo de clan noble de la aldea más que otro, el hecho de que todas sus citas programadas la había cancelado o dejando plantada era algo malo, para su imagen, ella era la princesa de su aldea, ella debía ser la joven más bella, la inspiración para que muchos luchasen y el modelo a seguir de las demás kunoichis, esa era la carga que estaba sobre sus hombros desde antes de nacer. Temari rodó sobre su cama viendo el cielo iniciar a cambiar a su crepúsculo arrebolado normal. Oh mi niña. Dijo una voz semejante a la de Temari pero con un tono más profundo y reconfortante. Nadie nos quiere eso es triste no. Comento otra versión de Temari, aunque esta estaba vestida de en un kimono morado y era extrañamente más alta y un poco más obesa que la chica. Que todos los chicos que están obligados a aceptar salir nosotras nos rechacen o dejen plantadas es un fastidio no. La otra Temari abrazó a la verdadera con fuerza. Dan ganas de no querer salir de esta cama mañana, no la próxima semana. Dijo mientras aumentaba la fuerza de su abrazo sobre Temari. Déjame. Se quejó Temari rodando y haciendo que la Temari en morado se cayera de la cama. Solo quiero estar sola. Temari se volvió a girar para darle la espalda a la Temari morada o si combate la depresión con soledad una buena idea. Dijo depresión mientras se volvía a subir a la cama y ponía todo su peso sobre Temari. Eso te diría papi no, o no no lo diría, solo te diría lo estúpida que somos, ni siquiera le importo todo lo que hiciste para salvar la vida de tus hermanos, porque dejaste que te dañaran, eres más fea, más inútil y estúpida de lo que eras hace un mes. Comento la Temari morada mientras estaba abrazada a la verdadera. Déjame en paz. Comento Temari mientras se tapaba la cabeza con la almohada. Porque, volverás a llorar hasta quedarte dormida, todavía te duele lo que te pasó la última vez que te descubrió no, es tan simple, si tan solo alguien te amara, pero quien puede amar a una fea, triste, estúpida y patética joven como tú. De presión abrazo más fuerte a Temari. Ni siquiera como kunoichi sirves. Dijo mientras apretaba el cuello de Temari con fuerza. La chica quería gritar. Sabakuno Temari. Dijo una voz masculina en su mente. Eres una verdadera kunoichi. Dijo esa voz. ¿Qué? Hey oye es mi turno. Dijo la Temari deprimida antes de simplemente suspirar. Nos veremos la mañana. Se quejó mientras rodaba por la cama y desapareció de esta. Temari solo tomaba aire con desesperación. ¿Qué no podía tener una noche tranquila? Residencia Uchiha. Sasuke Uchiha nunca había sido alguien que llevara amigos a casa, no era común para él hacerlo, pero el segundo amigo que llevó y que por suerte no terminó en una masacre fue Rog Le, el joven heredero del clan Le, se mostró muy entusiasmado de ir al hogar de Sasuke, los dos entrenaron por un rato y luego Rog Le le mostró algo en la televisión. Sasuke y su madre tenían ese aparato pero en realidad solo lo prendían de la vez en cuando para ver las noticias, nunca para otra situación o cuando su madre compraba una nueva película en formato de cinta magnética para el reproductor Betamas de su casa. Pero Rog Le le puso un canal en la televisión donde solo pasaban deportes, resúmenes de juegos de balón mano, competencia de Anetsuki, competencia de balón pie, y lo mejor torneos de artes marciales, había de tantos estilos y para sorpresa de Sasuke muchos de los campeones mejores o mejores luchadores, ya los había visto el día del torneo de eliminación. Y aquí tenemos al pequeño Vance Panchikiku. Dijo una mujer entrevistando mientras entrevistaban a un niño que iniciaba a dar golpes muy rápidos y que sacaban chiscas contra un Domi. ¿Qué te motiva? Cuestionó la mujer. El niño la volteó a ver y su puño se prendió en llamas. Vengar a mi hermano. Dijo el niño mientras seguía pegando. Venganza eso está de moda el peleador de la familia Toru dijo lo mismo. Comentó la reportera mientras la cámara la seguía. Un anuncio comercial salió algo de una nueva bebida que hace Uzumaki. Sasuke y Le se quedaron viendo no sabían por qué pero quizás Naruto corre peligro en el futuro. Mientras tanto Mikoto Uchiha vomitaba en el baño, no debió haber bebido tanto anoche con Tsume al quejarse con ella de la Mitsukage haciéndole ojitos al Okage. País del fuego, Minato Namikaze estaba despertando por un extraño ruido que veía del techo, era un sonido reconfortante y ritmo, un sonido nacido de una flauta o instrumento de viento. El adulto finalmente salió de su casa, encontrándose a su hijo quien estaba sentado en un poste cerca de su casa tocando una ocarina. El adolescente parecía concentrado mientras lo hacía tenía los ojos cerrados, aunque Minato ahora sabía que eso no importaba para su hijo. La canción era extrañamente familiar, le recordaba a Kusina tocando su flauta. Finalmente identificó la melodía, la melodía de las tormentas. Naruto no pareció importarle la pequeña multitud de personas que estaban reunidas debajo de él, muchas eran adolescentes quienes parecían fascinadas por la música. Pero entonces inició a llover. Si ya recuerdo por qué Kusina nunca tocaba esa canción. Se quejó Minato mientras la lluvia iniciaba a caer en la aldea y solo Naruto seguía tocando su ocarina. País del arroz, en el fondo de un túnel totalmente umbrío, se localizaba una habitación, donde frascos de vidrios llenos de partes humanas flotaban, la única luz en la habitación era una vela que permitía a un hombre leer, o si se puede llamar hombre a este ser. Su piel blanca cual cadáver, sus ojos viperinos y maquillados, su cabello negro y extraña ropa. Este hombre era una leyenda y una muy obscura. Orochimaru de los Anin, el sabio de la serpiente quien molesto ojeaba los resultados de su último experimento, el cuerpo actual se estaba degradando más rápido de lo esperado, antes podía usar un cuerpo hasta por 5 años y ahora solo por 2 y medio, el hombre gruñó molesto, mientras pensaba. La noticia de que los exámenes Chunin serían en Konoha en 2 meses ya había llegado, originalmente planeaba matar a Rasa a tomar su lugar y atacar Konoha, pero Suna rompió todas las relaciones con Oto, no es una pérdida que a Orochimaru le importe. Lo único que le importa es obtener el cuerpo de Sasuke Uchiha, pero sus planes de invasión no podían detenerse. Quizás debía buscar aliados en el norte y centro del continente elemental. País del viento, Rasa estaba comprobando algo que pensaba que era imposible. Su dios supremo existe y le ha concedido un milagro Suna estaría a salvo. Campo de entrenamiento 9, eran las 7 de la noche Naruto estaba descansando después de golpear varios árboles hasta tirarlos. En este momento estaba solo con sus pensamientos. Es muy difícil soportar a lo Kage. Naruto comentó en voz alta mientras se sentaba en un tronco para descansar un poco y tomaba un poco de agua antes de mojarse la cabeza con el agua. Naruto. Dijo la voz de una castaña que Naruto ya conocía. Hola Tenten. Naruto la volteó a ver la chica sonrió. Naruto eso percibió por un momento era su noche así que el cielo inició a verse verde ante sus ojos. Escuche lo que pasó en la reunión. Comentó la chica mientras se sentaba a su lado. Debe ser difícil. Comentó la chica. Si lo es, espera que sea difícil. Naruto dejó de ver el cielo verde. Bueno ya sabes. Tenten hablo nerviosa. ¿En serio no ves los rostros de las personas? No tanto así. Naruto alzó la vista y parpadeó ahora todo era café y parecía estar rodeado de ondulaciones. Simplemente no veo como todos los demás, pero a la vez veo más que todos, perdí la habilidad de ver los rostros completos solo ve partes. Explico Naruto. Es como ver cuadros, puedo ver ojos, bocas y veces narices, pero la imagen completa me cuesta verla. Comentó. Pero cuando dijiste que yo era linda. La chica comentó mientras ponía su mano derecha sobre su pecho y apretaba un poco. ¿Mentías? Cuestionó Tenten con algo de nerviosos. No mentí. Naruto vio hacia Tenten. Puedo no ver tu rostro, pero puedo ver otras cosas. Naruto se acercó. Sé que respiras más rápido de lo usual para mantener oxigenado tu cerebro, sé que eres capaz de mover tus ojos a una velocidad que solo iguala al Biwakugan para responder a un ataque, sé que tienes unos labios pequeños que sueles mojar cada vez que pronuncias la E comentó Naruto. Sé que tu cuerpo está en una condición física perfecta. Naruto comentó. Para mí la lindura se maneja diferente, yo te digo linda porque has alcanzado la versión perfecta de ti con tus propios esfuerzos. Naruto sonrió a Tenten. La chica discretamente dejó salir unas lágrimas. ¿Estás llorando? Comentó Naruto mientras buscaba un pañuelo en su ropa. Puedo oler las ferromonas y veo el brillo del reflejo de agua. Naruto le secó las lágrimas a Tenten. ¿Por qué lloras? Cuestiono Naruto a Tenten. Yo, si te soy honesta no me siento a gusto con mi cuerpo, digo. Tenten suspiro. Mírame soy plana como una tabla y mi trasero es duro pero no abultado, no soy tan alta como otras de mi edad y mi cabello es normal, tengo una cara redonda y no soy femenina en lo absoluto. Se terminó de quejar Tenten. Eso no importa Tenten. Naruto negó con la cabeza. No importa si no tienes pechos grandes o trasero abultado, no importa tu estatura o el color de tu cabello o tu cara. Naruto le tocó la cabeza. Eres una niña estás en crecimiento, la naturaleza tomará su camino, además no importa nada el tamaño de los pechos o el trasero en una batalla, tú eres ágil, tú eres fuerte, tú eres hábil, eres la mejor kunoichi de nuestra generación y lo eres por ti misma, tienes determinación y valor. Naruto solo sonrió a la chica. Tienes valor por ti misma. Explicó. Tenten sonrió y lo abrazó, como siempre Naruto no devolvió el abrazo. Vamos chica haz tu movimiento, haz que te monte en cuatro en este césped. Dijo el lado lujurioso de Tenten. Escúchala. Dijo el lado lujurioso de Naruto. A él le gusta tu trasero, lo sé porque siempre lo ve y no somos discretos. El lado lujurioso básicamente estaba abrazando la cintura de Tenten. Naruto hay algo que tengo que decirte. Tenten se alejó de él. Tú bueno. Tenten inhaló fuertemente y exhaló para calmarse. Tú me gustas, en serio me gusta. La castaña solo vio a Naruto sonreír. Tú también me gustas Tenten. Naruto le sonrió. Tenten sonrió. Eres mi amiga. Comento Naruto. La sonrisa de Tenten se quedó trabada mientras su mundo se rompía. Alguien escuchó algo romperse. Comento Naruto. No en serio fue como si rompieran una ventana. Naruto vio hacia su sombra quien solo se pasaba la mano en frente de su rostro y negaba. Tenten inició a llorar. ¿Qué pasa ahora Tenten? Cuestionó Naruto viendo hacia la chica. ¿Por qué lloras? ¿Por qué me rompieron el corazón? Comento la chica llorando. Me acabo de declarar al chico que me gusta y él me dijo que solo somos amigos. Tenten se frotaba los ojos. Naruto gruñó y mostró los dientes. Dime quién fue y le arrancar el corazón nadie hace llorar a mi amiga. Comento Naruto molesto hacia Tenten. La chica parpadeó confundida. ¿Eres tú? Dijo Tenten molesta hacia Naruto. Tú me gustas Naruto. Le grito la castaña. Yo. Cuestiono Naruto. Bueno soy hombre de palabra. Naruto se quitó la camisa y luego con sus uñas rompió su piel y se arrancó el corazón. Listo. Naruto tiró su corazón al piso. ¿Estás jugando conmigo? Cuestiono Tenten molesta. No entiendo cómo es que haces eso. Tenten alzo la voz. Te digo que te amo y solo haces eso. Le grito. ¿Y por qué me gritas? Cuestiono Naruto confundido. Oye no entiendo nada de esto. Nadie nunca me ha dicho que me ama. Comento Naruto. ¿Nadie? Cuestiono Tenten abriendo los ojos con sorpresa. No, al menos no que yo recuerde. Comento Naruto pensando. Saori era mi primera amiga y fue amable conmigo. Obachan me torturó diciendo que me quería. Mis furias me tienen miedo. Karin me quiere pero es mi prima. Pero. Naruto lo pensó. Nadie nunca me ha dicho que me quiere o me ama. Naruto movió la cabeza confundido. Sé que es el amor lo he leído en libros, pero yo no he sentido amor. Comento Naruto. Tenten lo pensó. De todos los chicos que le podían gustar, porque el más inteligente, tenía que ser el que nadie nunca había querido. Tenten sujetó a Naruto por el cuello y lo jaló para besarlo. Naruto parpadeó confundido que había paso. Si finalmente. Comento el lado lujurioso de Tenten mientras el de Naruto la tomaba por la cintura. Oh mi bella tú y yo nos vamos a divertir tan a Ayan. El lado lujurioso de Naruto soltó a Tenten. Hey. Se quejó la lujuria mientras veía al Naruto caer al piso. ¿Está todo bien? Cuestiono. ¿Qué me? La lujuria de Naruto alza su mano que iniciaba a cambiar de color de lavanda a rosa. ¿Qué me está pasando? Se quejó mientras se retorcía en el piso. Ay no. Se quejó el lado lujurioso de Tenten. ¿Por qué? Gritó molesto. Tenten finalmente necesitó aire y soltó a Naruto quien pareció confundido. Un momento Tenten llorra, al siguiente le grita y luego lo besa, conclusión lógica, Naruto no entiende a las mujeres. ¿Qué fue eso? Dijo Naruto hablando con una voz extrañamente infantil y aguda. Tenten parpadeó confundida nunca había escuchado esa voz salir de Naruto. Tu voz. Comentó Tenten mientras intentaba contener la risa. ¿Qué pasa con mí? Naruto se dio cuenta. Mierda dame un momento. Naruto se sujetó la garganta. La 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 ya ya. Naruto terminó de entonar para volver a su tono maduro de voz. Ahora sí. Naruto habló como normalmente haría. ¿Qué pasó? Comentó Naruto. Tenten solo se rió. ¿Qué pasa con tu voz? Se burló la chica. No me gusta tener una voz aguda y molesta así que fuerzo mis cuerdas vocales. Comentó Naruto a la chica. Me gusta tu voz. Comentó mientras acortaba la distancia. Y me gustas Naruto. Tenten lo volvió a besar. Ark. Se quejó lujuria. Huele. Se quejó. ¿Qué me está pasando? Comentó el ser. Estás regresando a ser la base de la lujuria. Comentó el lado lujurioso de Tenten. Vuelve a ser amor que no lo habías hecho antes. Cuestionó sorprendida. Yo era amor. Se quejó. Nací siendo lujuria. Se quejó el Naruto mientras se volvía rosa. No sabes lo que este chico hizo con esa loba cachonda fue tan... Ark. Lujuria de Naruto terminó de brillar en rosa y ahora estaba un Naruto vestido de rosa confundido. ¿Qué? ¿Quién soy? Se quejó. Grandioso. Se quejó la lujuria de Tenten. Finalmente lo conseguimos y tú tenías que volver a ser amor. Se quejó. ¿Qué es amor? Cuestionó Naruto rosa. Naruto y Tenten se dejaron de besar. Me gustas Naruto. Tenten lo abrazo. Naruto lo pensó un momento, su corazón latía rápido de nuevo, su mente estaba aturdida y no sabía por qué pero su estómago parecía como que quisiera vomitar. Creo que también me gustas. Comentó Naruto mientras Tenten sonriera y lo tomaba de las manos. ¿Quieres ser mi novio? Cuestionó Tenten. Naruto lo pensó. Sí. Fue todo lo que respondió. Sigi. La lujuria de Tenten brilló en rosa antes de ser una Tenten vestida de rosa. Amor, que delicia chica. Amor abrazo a Tenten. Ahora este es el mejor día de mi vida. Comentó. Y el mío. Dijo Tenten a su amor. Naruto solo vio al suyo. Hola. Amor de Naruto saludo. ¿Qué se supone que debo hacer? Cuestionó. Naruto alzó los hombros. Si esto no tenía sentido. Pero así es el amor o no. Y los problemas apenas estaban iniciando. Fin del capítulo.